Buenos días mis niños guapetones, aquí estamos hoy con Starfield, esta música un poco siniestra que me he puesto de fondo Hoy necesitamos conseguir, ayer nos tiramos 3 horas de reloj sufriendo como hijos de puta, os explico Necesitamos una nave un poco más potente, ¿por qué? porque tenemos que ir a por los estelares ¿Vale? Derrota a las naves de los estelares, aquí lo tenéis ¿Qué pasa? Aquí viene la cuestión Estuve una hora intentando pelear contra ellos y no puedo, ¿vale? No tengo poder de fuego, me revienta Y se metió alguien que me pudo echar una mano, menos mal, muchas gracias diablo, te lo tengo que agradecer de corazón Necesitamos el nivel de diseño de la nave a nivel 3, ¿vale? Lo tenemos al 1 Lo que significa que necesitamos instalar 15 módulos de naves únicos Vamos al lío Yo creo que sé cómo podemos hacerlo, ¿vale? Yo creo que es, entramos aquí, me gustaría ver y modificar mis naves ¿Qué pasó con tu cabello? ¿De qué me perdí? No ha pasado nada esa, Silent Mi pelo está normal y corriente, no ha pasado nada Por cierto, estas manchas de aquí, no te preocupes, que es porque me he quemado, ¿vale? Me he quemado tiñándome el pelo y, pues bueno, es lo que tiene Para presumir, dicen que hay que sufrir, ¿no? Pues me quemé un poquito Bueno, en fin, sigamos con lo que estábamos haciendo Tema naves, ¿vale? Complicado Dejo un momento que voy a coger el chat Que no sé por qué está aquí Porque ayer moví la cámara Y ahora la tengo puesta en este lado Ya está, ahora mejor Te ves raro ¿Me queda bien o no? Yo digo que parezco el malo de Harry Potter El Draco Malfoy ese, ¿sabes? Sí Espera un momentillo que baja el volumen Es que no me gusta esta música, te soy sincero No me ha gustado nada Eh, a ver Espera, ¿eh? Vale A ver si esta lista es buena Bueno, parece mejor, ¿no? No es tan... Pero te ves más moreno Ah, bueno, claro Claro Me resalta, ¿no? Me hace más... Más morenito Uf, qué manía lo de la camiseta Me tiene hasta los cojones Me ha enganchado una pinza en la espalda Y como me dan todas las camisetas grandes ahora Por el tema de haber adelgazado tanto Justo acabo de terminar de hablar en llamada Con ya sabes quién ¿Y qué? ¿Cómo va la cosa? Coméntame un poquito, Silent Espera, lo que voy a hacer Es bajarle un poquito la música a esto Tampoco me gusta esta canción, tío Porque hay música de mierda, tío A ver esta Estamos con un anuncio Todo mejor que nunca Soy feliz Alclaramos que no tenemos exclusividad Vale, perfecto Si tú eres feliz Yo soy feliz Mi niño Eh... Ya está No hace falta de cuentas nada más Si no quieres Ya con eso Me ha quedado claro Somos directos Si algo me da inseguridad o así Le pregunto Y me responde sinceramente Qué bien, tío Vale Eh... Astillero Hay que añadirle módulos ¿Vale? Esta no va a ser mi nave principal Pero la vamos a utilizar Para el tema este De los módulos ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Añadir Estructuras Armas Muelles No Bodegas Tampoco Cabinas Hay cabinas guapas, eh Puerto de atraque Tampoco Motor Tampoco Tanque de helio Eh... Probablemente ¿Vale? Dame un segundillo Tipo de aterrizaje Motor gravitacional Almacén Espera, es esto Cuartos Le puedo poner uno así triple, ¿no? Plan grandecito Vale Y esto aquí Vale, me dejaría Se ve un poco extraña Sí que es verdad Pero Vamos a probar A seguir ¿Vale? Vamos a añadirle También Eh... Claro, para que yo me entere Para que yo me entere Para que yo me entere Vamos por ejemplo Venir a ¿Dónde estaban las Estructuras? Aquí Estructuras Eh... Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Unas piezas Que utilicemos ayer Que son como verticales Nos quedamos en que Si se da La relación Tenerla privada Pero no A escondidas Y demás Ya que el ambiente De mi escuela Es muy negativo Vale, 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 vale Entendí Mira que es Mierda Todo el tema Eso me parece asqueroso Tío Tío, deja vivir A la puta gente Y déjala Que seas feliz ¿Para qué molestar A la peña, tío? No lo entiendo No le veo el sentido ¿O no? Esto lo podemos poner aquí Vale, espérate Dame un segundo Quítame los ojos Estos de buey Ponme eso ahí Y esto Era Control G Y Z Vale, acogiendo forma Esto Entonces si yo ahora hago Control G Aquí también Puedo sacar la pata Y control G Vale Y Z Perfecto Lo que no me convence El ponerle El ponerle la pata ahí atrás Estas patas de adelante No sé si me convencen a mí Yo creo que se las quitaría incluso Vale Algo tal que así ¿No? Dame Esto Y dame esto Y esto Lo quitamos Vale Ahora Pues eso Lo decimos nosotros Vale Pero no nos importa Lo que dijese Pero para que no Para que no se vuelvan repetitivo Y afecte a la relación Mantenerla privada mejor Pues sí Estoy contigo Estoy contigo A veces mejor, ¿eh? Ya no por lo que digas Ni por lo que pueda pasar Sino por estar tranquilos Tío, ¿qué importa la puta gente? Tu puta vida Hablando malamente En verdad, ¿eh? Le importan Una mierda Solo quieren chafardear Eh... Ver qué cuentan por ahí No sé qué Anda y les den por el culo Eso Pues ya está Nada por culo Evitas problemas Tenemos cabinas nuevas ¿Eh? Me gustaría meter Una de estas tochas Una de estas gordas Le puedo meter Esta, por ejemplo Algo así No queda mal Está guapa Espérate, espérate Que la estamos liando ¿Cómo bajaba para abajo? Vale Y vale Perfecto Listo Ahora Quería ponerle aquí Unos motores A ver si nos dejas, ¿eh? Motores Los Enana blanca Esto está aquí Los dos mil Por ejemplo ¿Me deja ahí? Control G Z No sé si se ven muy tochos A lo mejor sí, ¿no? ¿Se ven muy tochos o qué? Pues mientras Ambos estemos a gusto Los demás sobran Eso es ¿Quién diría que hace Tres semanas estaríamos peleados Y ahora estamos viendo Tener una relación? Soy feliz Vi que se dio Vi que se unió al Discord Un dragón no sé qué Estuvo en los streams Se ve De puta madre Sí Ayer se metió uno Que se llama Diablo Que será ese El dragón no sé qué Y me estuvo echando una mano Toda la tarde, tío Porque ya te digo Ayer fue un caos Un caos Un caos Intentar avanzar aquí, tío Era una locura, tío Acabé Loco de la puta cabeza, tío De verdad Me iba a dar algo, eh Me iba a dar algo Vale, espérate Dispensionar El uso de potencia del motor Capidad Cantidad mínima de equipos de aterrizaje Vale Hay que quitar Esto Y esto Eso también quítamelo Vale Hay que poner unos motores Pero a lo mejor Menos potentes Algo así, por ejemplo Vale Me dejaría uno Pero dos ya no me deja Mierda Vale Pues quítalo Esto Lo podría poner en otro sitio Pregunto yo, eh A ver No creo que lo ponga Vale Va por culo Esto Eh Juegas Juegos Que ni entiendes No, la verdad es que no Este juego La verdad que me está un poco Destrozando ya La mente Y me tiene ya un poquito Se me está empezando a caer la baba ya Eh Muelles Armas Estructuras Aquí es donde quería llegar yo A ver Habrá alguna cosa que sea como Alas, por ejemplo Propulsor No No Quiero algo que parezcan como Alas ¿Sabes? No sé si hay algo como tal ¡Ala! Ah, pues mira, sí Control G Y Z No sé si queda bien esto que acabo de añadirle aquí Estoy haciendo una locura aquí, tío Mientras me deje ponerla Yo la pongo Eh Soporte Motor Soporte Tope de morro Creo que se me está yendo la olla, ¿verdad? Creo que se me está yendo un poco la olla Quiero poner algo aquí, ¿vale? Rollo algo como esto Control G Y ponerlo aquí ¿Vale? Entonces, ahora Para que yo me entere ¿Vale? Ahora hay que poner aquí En la parte esta de aquí Tanto así Que se te cambia el color del pelo Y se te quema Y se nota mucho, ¿no? Lo de la frente, tío Joder, tío Me da un poquito de vergüenza y todo Espera, no salgas No salgas Que aún no hemos acabado Hay que añadir Que guapa esta pieza, ¿no? Lo que No entiendo ¿Por qué no me deja ponerla? No, no la quiero poner Vale, listo Parece Un moretón O que te hubieras manchado Con tinta permanente Lo sé, lo sé, lo sé Pero este Es como No, este no me gusta Es suprimir Quiero una pieza Que yo pueda poner aquí ¿Vale? Y quede bonita Porque, claro Si yo clono esto No me deja ponerlo Vale, vale, vale Tiene que ser Algo Que quede ahí bien Espera Me voy a poner aquí Esta, ¿no? Esta puede quedar bien aquí Vale Ahí Y ahora faltaría Algo aquí en medio Algo aquí en medio Que sea Una pieza Cuadrada Oh, mira Este no puede quedar mal ¿No? Espérate, espérate Espérate Ese me gusta, ¿eh? ¿Cuál era? ¿Era este? ¿Puede ser? Creo que sí Que era este Vale Entonces sería Quitar este Y poner Este así No queda mal, ¿no? Vale Y entonces Esto Ponerlo ahí Esto Ahí Ahí Y esto Ahí Y esto Fuera Algo así sería, ¿no? Vale Vale Y si yo cojo Esto Y pongo Uno aquí Ahí no me deja Por el motor, ¿no? Espérate Quito el motor Pongo eso ahí Y esto Ahí ¿Cómo está? ¿Bien? Vale Yo puedo Clonar esto Y poner otro Aquí No Solo se permite Un módulo de escudos Vale Ahí lo quiero Perfecto Vale Pues quiero Guardar un momento Vale Hemos conseguido poner Ocho módulos Nos quedan Siete Hay que intentar Poner siete módulos más Vale Una pregunta Si yo salgo Vale No hay problema Hago así Vale Y lo que hacemos es Literalmente Voy a astillero Atentos, ¿vale? Que guapa me ha quedado, ¿eh? Pura de coñas Vale Si yo quito Esto Y esto Me vengo Me vengo aquí Y lo vuelvo a añadir Por la puta cara Así ¿Vale? ¿Sabéis lo que os digo, no? Y ahora me salgo No No es tonto El juego Parece un moretón Ah, ya me mare De ver tonto Lo que quitas Y pones cosas No está fea la nave, ¿no? Dentro que cabe Yo estoy añadiendo Piezas por poner ¿Sabes? Solo para completar Esa mierda Vale Astillero Vamos a añadirle Más mierda Mira Carenao no va ¿Esto qué cojones es? Mira Puedo ponerle Uno ahí El escudo Y podemos buscar Otro sitio En verdad Control G Z Ah, no me deja Voltearlo esto Baja Ahí Vale Ahí no está mal No me disgusta Vale Lo que hay que buscar El del otro lado ¿No? Ah, carenao no va Uno LPF ¿Pero y el del otro lado? ¿En serio me estás Me estás diciendo Que no hay para el otro lado ¿O qué? Tiene que haber No me jodas ¿Me estás diciendo Que yo esto? Ah, vale Sí que puedo Coño Control G Vale Control G Vale Ahora sí Y ahora el motor ¿Dónde mierda Lo ponemos? Vale Uno fuera Y el otro Pues hay que buscarle Un sitio Listo Vale Ahora salgo Guardar ¿Por qué no se lo han puesto Los módulos? Ah, porque en la misma nave No me deja Tiene que ser en otra No me jodas Eh ¿Sabías que septiembre Es el mes de los temblores En México? Hostia, no jodas No jodas, macho ¿Y da miedo o qué? Hombre Hombre, ya ves que sí Tiene que dar miedo Tío A nadie le tiene que gustar Que haya temblores Tío A ver, tengo una opción Que es comprar Una nave barata Es que son Son todas carillas Comprar, por ejemplo Esta Que vale 48.000 Intentar yo añadirle Mierda ¿Sabes? Y cargarla hasta Hasta los topes O 84 O esta es muy gorda 55.000 31.000 Que si no Lo otro que me queda es La otra nave que tengo Que es la que voy a usar como tal Es Esta ¿Vale? Sería coger esta Intentar añadirle piezas A ver Añadir Estructuras Cosas para los laterales Mira Tenemos Esta Y tenemos Esta Perfecto Ahora aquí Lo que le podemos añadir Es Algo Vale Yo puedo poner Esas patas Más abiertas ¿Sabes? Tiene que ser como Un cuadrado No sé si me explico ¿Esto qué es? Carenao de Nova Control G Vale Me vale Pero claro No, no, no Esto no es lo que yo quiero No es esto Espera Claro La engancho Aquí ¿Verdad? Tanque de Helio Vale Y si yo pongo El cadenao este Como de No, pero no me deja Suprimir Vale A ver qué pieza podemos añadir ahí Que sea como un cuadrado Vale Y nos deja añadir Sistema de propulsión No A la Montura Opa Opa Vavor No Porque Ninguno Tiene No Busca Compilación De terremotos 19 de septiembre México Reacciona un vídeo De eso Destruido mucho edificio Y demás Vale Dame un momentillo Dame un momentillo Sale Acabo esto Y me lo pongo Que me da curiosidad Te lo juro Voy a echar un vistazo Ahora Vale Así por ejemplo Control G Vale Y vale Perfecto Así ya me convence algo Vale Habríamos añadido Una, dos Tres, cuatro Vale ¿Qué más podemos añadir? Podemos ponerle Alguna pieza Por aquí abajo Esta por ejemplo Yo la puedo poner aquí No porque está ahí Eso Sí que podría añadirla Ahí Pero toca el suelo Entonces No se puede BS Vale Perfecto Ahora me lo veo Ahora le echamos un vistacillo Vale A ver ¿Qué más podemos añadir? Aquí tenemos un hueco Vale Podemos añadir Por ejemplo El ala este Un poquito más Incluso Vale Y vamos a poner aquí Las alas que habíamos puesto En el otro Que era Algo que quede guapo Como ala ¿Sabes? Es que esta se ve muy chusta Muy pequeña ¿No? Vamos a poner un tope De estos Hacia atrás No se como quedaría O un motor De estos Como de frenado Así Y así ¿Cómo lo veis? ¿Queda bien el motor Este de frenado? ¿O le pondréis otra cosa? Morro No se que Tuberías Tuberías Radiador Elevador Soportes Motor de frenado Carenao No Esto ya lo hemos visto Vamos a poner ojos de buey Eso si Ojos de buey De proa Mira Podemos poner Uno Ahí no me deja Ahí si Control G Y ahí también Vale 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 Las patas esas Me convence Porque tiene las torretas puestas Vale Pero si no En verdad Las quitaba Control G Vale ¿Dónde más podemos poner Cosas de estas? Ah mira Todo esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Será que lo tenemos? Guardamos Doce Nos faltan Tres cosas más De negro con rojo Así Como la que ya tengo Negro y rojo Como esta No quieres Algo diferente Mira Mira podemos acabar De pintar esta De negro rojo Para que la veas Vamos a dejar esta De negro y rojo Que ya está así El rojo Que estoy usando Es algo tal Que Así Vale Color dos Negro Y color tres Negro Vale Guardar Aquí Lo mismo El uno Es rojo El dos Es negro Y el tres Es negro Perfecto Vale El uno Rojo El dos Negro Y el tres Negro Listo Vale Más de lo mismo J Uno rojo Dos Negro Tres Porque un detalle En blanco Nah Vamos a dejarlo negro Y seguimos con la estética J Rojo Negro Y negro Hostia No me gusta Como se ve La parte esta Aquí arriba Se ve como muy brillante ¿Verdad? Se ve como muy brillante Este rojo Vale El rojo aquí Se lo voy a poner Más oscurito Algo Así yo creo Vale El primero rojo El segundo Negro Y el tercero Negro Vale J Primero rojo Segundo negro Y tercero negro Ah pero más negro que rojo La otra entonces Lo hacemos eso Más negro que rojo ¿Vale? Y a ver como queda Esta como ya estamos siguiendo Esa línea La vamos a dejar así Vale Aquí es al revés Uno Rojo Dos Negro Y tres Negro Vale Vale Está quedando Esto Bomba Está quedando muy guapa Vale Aquí también Más de lo mismo Vale Y en la otra lo tendremos que hacer al revés Más negro que rojo Vale Listo La tenemos La tenemos Qué guapa ha quedado ¿no? Vale Aceptar Guardar Y ahora la siguiente Esta hemos dicho Espérate Vamos a añadirle las piezas que nos faltan Por ponerle Astillero G Parachoques ¿Dónde mierda lo he puesto? Vale Espérate Súbeme Para arriba Esto ¿Dónde se puede añadir? Parachoques es Alante Siempre ¿no? O en la parte de atrás No En la parte de atrás Ya no podemos añadir Nada tampoco Como tenemos puestos Los ojos de Boy Dudo que me deje añadirlo por aquí Sí Correcto Vale Baja Vale Esto no me deja añadirlo por aquí Suprimir Claro es que ¿Qué más podemos añadir aquí tío? Buena pregunta Buena pregunta Claro es que como no le añada algo Aquí Es el único sitio así que veo Que le podamos añadir algo Alguna estructura de estas digo yo Pero más chiquitilla A ver Esto tiene que ser en muelles No Cargamento Cabinas Tampoco Puerto de atraque Equipo Cuartos Cuartos Es esto Vale Tiene que ser uno pequeño Escalería de tope No Escalería no Tiene que ser un almacén O algo así chiquitito Mira El almacén de Nova Galactic No está mal ¿no? O esto Almacén de Stroud Almacén de Stroud Almacén de Stroud Escalería 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 Almacén 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 A ver Me convence Por ejemplo Este Este me convence Vale Yo puedo Control G Z Y lo pongo ahí Y ahora la pata La podemos poner Aquí Y aquí Perfecto Vale Y yo puedo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Añadirle Alguna ermita más Reactores Escudos Estructuras Vamos a poner Por ejemplo Había una cosa Que era como Una montura Para torretas Hacia arriba Soporte No va No 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 ¿Esto qué es? Voy a tener que ir al lado Un momentillo Chavales Un momentito Rápido No voy a tardar nada Y a la que vuelva A ver si te piensas Un color ¿Vale Silent? Aparte del negro y rojo Que es la combinación Que me ha dado A ver si hay alguna Combinación que te llame más la atención Mientras vengo del lavabo Voy rápido Vuelo Soy un ave Ok Amén. 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 Que se tardaba poco, decía. Es que estaba viendo un vídeo, ¿sabes? Un vídeo de casas y eso aquí en el Starfield. Y me he quedado ahí empanado, tío. Digo, me voy a levantar ya. A ver. Aquí estamos. Eh, negro, rojo y morado. Uf. Mucha combinación, ¿no? Ahí a lo mejor. Tres colores yo creo que ya es demasiado. O sea, yo creo que lo suyo es dos. Yo creo, ¿eh? A ver, estábamos con algo para poner ahí encima. Era lo que yo buscaba. Un soporte. Este es un soporte de motor. Que también nos sirve para torretas. Pero había uno que se llamaba tal cual. Soporte para torretas, creo que era. Para choques, marcador, tubería, tubería. Soporte de Nova. Carenao. Entonces, ¿qué es? Parecen cables, ala, montura, motor. Nah, pues yo creo que va a ser esto lo que vamos a usar, ¿eh? Control G y Control G. Vale. Y le añadimos... No me deja. Toda la mierda. Mi pregunta es, ¿influye el poner tantas armas? Yo creo que no, ¿no? Exceso de uso de potencia de armas. Vale, vale, vale. Una más sí que nos deja. Lo que... Vamos a ponerla... Ahí, por ejemplo. Vale. Vale, vale, vale. Esto entonces lo voy a quitar. Le voy a poner algún ojo de boy. Aquí creo. No me deja. Vale, tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido porque está ahí escondido. Vale, podemos ponerle algo aquí encima. Eso sí que es verdad. Puedo poner esto aquí. Y esto aquí. Y aquí le puedo poner algo así. Y algo así. ¿Cómo la veis? Así, ¿cómo queda? Yo creo que está guapa, ¿no? ¿Le cambiaríais el morro? ¿Le cambiaríais el morro? Lo cambiamos. Muelles, cargamento, cabinas. Ah, lo suyo sería ponerle a lo mejor... Algo así. Como la que hemos puesto en el otro lado. O la veis... Esa que la que lleva es chiquitita, ¿sabes? Es algo así. Añadirle una de estas ya es algo más grande. Y luego están las viking. Que son las toscas toscas. La pregunta es, ¿le pega? ¿Le pega o no le pega? ¿A qué fuiste, jaja? A ver el vídeo o a hacer cosas. A hacer cosas. ¿Vale? Rápido. Y me puse a ver un vídeo. ¿Me entiendes, no, Silent? Esto es la cabina del capitán. Aquí es donde estamos nosotros y vemos a través de la ventana. Yo creo que le pega a una de estas. Yo creo que le pega a una de estas. Es exactamente la misma, ¿verdad? Vale, entonces nada. Entonces nada. Lo dejamos así, entonces. Mejor ve el vídeo que te mandé. Ah, lo ponemos. Lo ponemos ahora en un momentito. Vale, pues yo lo dejaría así, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Haríais algo más? Pintarla, eso está claro. Eso lo hacemos ahora en un segundito. A ver, podemos poner... No, está bien puesto todo, ¿no? Sí. A ver, podemos hacer así. Esto moverlo aquí. Y esto moverlo aquí. Y ahí poner una de esas y otra de esas. Y no sé si eso cuenta como haber añadido algo. ¿Sabéis? A ver, vamos a ver. Momento de la verdad. ¿Hemos subido algo? No. Joder, su puta madre, tío. Su puta madre. Vale, es que veis. Hacer nada de principal. No han mejorado la habilidad de tal. Vale, para esto... Hay que venir aquí... Y subir esto al 3. Nos queda un módulo más por poner. Un módulo. Uno. A ver si lo conseguimos poner, tío. Déjame ver y modificar con todas las naves. A ver si podemos añadírselo a esta, tío. Algo tenemos que poder añadir por huevos. Vale. Dame un segundito. Astillero. Esto lo puedo poner aquí delante, ¿verdad? Y aquí delante. Vale. Y yo puedo poner ahora... Esto. Pero... No puedo darle la vuelta, ¿no? No. Vale. ¿Qué puedo poner yo ahí, Nicolás? Vamos a ver. Estructuras. Espérate, porque no lo estoy ni siquiera viendo. Ahí me parece bien. A ver, algo que podamos poner ahí. Radiador. Pongo otro de estos aquí. Dos radiadores. ¿Se ven bien o qué? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se pueden pintar? Sí. Color 1. ¿Vale? Y color 2. Negro. Y negro. Va en la parte de abajo lo que pinta solo. De arriba no se pinta. Color 1 rojo. Color 2. Negro. Listo. ¿Cuenta como algo esto que hemos añadido? A ver. ¡Sí! Vámonos. Salta aquí. Vale. Subido. Ahora, instalar 30 módulos de naves únicos. Va, un poco loco, ¿no? Esto. Esto. Un poco loco esto ahora. Pilotaje. Supera el desafío de rango anterior para desbloquear este. Destruye 5 naves. A ver, podemos ir a hacer esto. Destruye 5 naves. Nos vamos con la nave nueva. La pintamos. Me gustaría ver y modificar mis naves. ¿Cuál tiene más poder? Entraria tiene más poder. Claro, tenemos que ir con esta sí o sí. ¿Vale? Tenemos que ir con esta sí o sí. Vale. Vámonos por ahí. Vamos a ir a destrozar naves. Hostia, ha quedado guapa, ¿eh? Ha quedado guapa, guapa. Vámonos a destrozar putas naves. Mejor el vídeo que te mandé. Voy. Voy, 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 voy. Lo ponemos. Dame un segundillo. Vamos a despegar. Y nos vamos a la órbita. Joder, puta chava de menos ya esos sonidos, coño. Las alas de la punta han quedado un poco raras, pero bueno, no me disgustan. Está bien. Está bien, ¿no? Vale, estamos aquí. Ahora, vamos a lo que dice mi niño. El vídeo lo teníamos aquí. Vale. Lo tengo pinchado. Quítame la música esta de chill. Ponme esto por aquí. Y cámbiame la escena. Perfecto. Ahí que se vea bien. Esto es México, México, ¿no? Esto que es como la zona de la capital. En el propio vídeo se ve como el temblor. No mames, que sigue temblando, cabrón. Qué pedo muchísimo. No mames, no mames. No mames la gente. Hostia, es verdad. Mira la casa, tío. Se ve como hace sitio. Yo me fijo por las cortinas. ¿Veis las cortinas? Mirad cómo se mueven de lado a lado. Ulo, tío. Qué mal rollo, tío. ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué habla? Anda que yo iba a pasar por ahí andando. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Tú imagínate tú ir con el coche en ese momento. Ahí en plan. Vas tan tranquilo con tu música. Vas con Bapuni de fondo. ¡Bum! Se cae la carretera. Hostia, tío. Qué locura, macho. ¿Ves? Iba manejando. Menos mal que lo ha visto y ha podido parar, ¿sabes? Qué heavy, tío. Qué heavy. El edificio se va a caer. Se va a caer. ¡Salir de ahí! Madre mía, tío. Y había gente dentro, me imagino, ¿no? ¿Ha dicho que se salgan? Eso es porque había gente, seguro, tío. Hostia puta, tío. Imagínate que es tu puta casa, tío. Hostia, tío. Qué mal rollo, tío. Tiene que ser una sensación más mala, tío. El estar en la calle y notar que todo se mueve, tío. Tu casa, tío. Es que yo padecería por mi casa, tío. Dentro de tu casa tienes todo, tío. Toda tu puta vida está dentro de tu casa. Madre mía, cómo tiembla todo, tío. ¿Y qué tiembla más? ¿Tiembla más por la parte del centro del país, como has puesto? ¿Silen? ¿O da igual dónde estés de México que tiembla todo por partes iguales? No. Depende del epicentro. Vale, vale. Hostia, tío. Esos edificios me imagino que están bien preparados. Yo vi un vídeo de estructuras y de cosas de estas en un programa que hice de arquitectura. Y vi que dejan como un borde alrededor del edificio para que el edificio pueda jugar un poco si hubiese un terremoto, ¿sabes? Pero, claro, por mucho juego que le de esto al edificio, el edificio se puede ir a la mierda sí o sí, ¿sabes? Pero están más preparados que una casa de ladrillo, una casa normal y corriente, ¿sabes? Es que como se caiga un edificio de esto, le ha liado un pollo que te cae. Son grandes oficinas, hoteles o cosas así, ¿sabes? O un bloque de gente que vive dentro. Pero tú imagínate eso. Yo creo que lo más seguro es que todo el mundo salga a la calle, ¿no? Y en calles muy anchas, donde no haya casas, 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 casas. Es que tiene que ser muy complicado, tío. Tiene que ser muy complicado. El epicentro es el punto de origen del terremoto o temblor. Y mientras más lejos a su alrededor sea más suave, se siente. Vale, vale, vale. Entonces, el epicentro es lo complicado. Es que me da que se va a caer un edificio, tío. Es que como se caiga un edificio... ¡Mira la farola! ¡Mira la puta farola! No jodas, el edificio no, tío. El edificio no, por Dios. Como se caiga el edificio, tío. ¡Mira las farolas! ¡Madre mía! ¡Las putas farolas! ¡Parece un columpio de un parque! Si el epicentro es de 7, a los alrededores se sentiría como de 4. Lo más fuerte que es... Silent, yo es que como nunca he vivido un terremoto, ni los... Me ha dado por investigarlos, ni preguntar a nadie que haya sufrido uno, ni nada. Que no conozco a nadie así cercano que haya vivido un terremoto. Para poder preguntarle. Pues 10. 10 es lo más fuerte. ¿Esto se podría decir que es un 7? ¿O se podría decir que es más heavy? Un 10 que es, rollo... Y que se caiga todo. Si ese es de 7,7. Y se ve así, imagina, 10. ¿10? ¿Hay algún sitio en el que haya habido 10? Ahora lo vamos a buscar. A ver si puedes encontrar algún vídeo de 10 y me lo envías. Aunque sea en otro sitio. Quiero verlo ya por curiosidad. Por favor, que no se caiga el edificio, tío. Claro, y esto pasa cada año. En septiembre. No hay registro histórico. No ha habido nunca de 10. Vale, 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 vale. Aún no ha habido nunca de 10. No lo hemos... No lo hemos documentado como tal, ¿no? Vaya locura, tío. Madre mía, mira todo, tío. Todo derrumbado, tío. Madre mía. Mira, mira, mira. Todo ese humo es edificio, 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 edificio. Cosas que se han caído y que se han derrumbado, tío. Ese es de Japón. El que más envías de Japón. De 9,1. Es el más potente que ha habido. Mira, fuego y todo, tío. Parece una intro de una película post-apocalíptica o de que va a empezar una guerra mundial, ¿sabes? No. Mira la... Mira esto ya está, tío. Si el cimiento, uno de los bloques principales, se cae, ya se está viendo. Mira, se ha agrietado esto y toda la pared en el lateral... Es como un dominó, ¿sabes? Mira, 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 mira. Si sigue cayendo eso, a tomar por culo todo. Madre mía, tío. Qué heavy. Mira, 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 mira cómo está, tío. Hola, tío. Javi, imagino que contra más antiguos los edificios, más posibilidad hay de derrumbamiento, ¿no? Porque no creo que sean tan duros y tan bien preparados como los más modernos, me imagino, ¿no? Pero según yo, no hay registro de 10. Vale. Que mira los palos, tío. Me parece súper heavy, tío. El flum, 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 flum. Y una persona... Yo imagino cómo lo tiene que sentir una persona andando por la calle. En plan, yo estoy quieto de pie y hay un terremoto. Noto cómo me voy zambaleando de lado a lado. Tú lo has vivido, ¿no? En primera persona, Silent. ¿Tú eres del centro de México o eres de las afueras? Cuando lo vives, lo vives muy suave. Lo típico que estás en casa y como mucho se te cae algo de la mesa o algo así. Me parece un vídeo paranormal esto ahora. Vivo cerca del Golfo. Vale, vale, vale. Ah, me imagino que por la zona de allí de... Sí, he pasado algunos. Hostia, tío. Esto, mira esto. Las oficinas. Tiene que ser esto súper heavy. ¿Pero qué hacéis ahí dentro? ¿Salir del puto edificio? A mí me da igual que me digan. El edificio es súper seguro. No se va a caer de ninguna manera. Me importa una mierda. Yo me voy a la calle. Por el puto trabajo voy a perder mi puta vida. Anda y que le den por el culo. Creo que como de 5 o algo el máximo. No tan heavy. Bueno, pero ya es 5, tío. De 5 a 7 no hay mucha diferencia, ¿no? Creo yo. Yo empiezo a notar ese temblor. Y estoy trabajando y me piro, tío. Vayan desalojando el edificio. Esto se hace así, blub, blub, blub. A tu A por culo. Madre mía, tío. Va, espérate. Quiero ver el de Japón. Mierda, que he hecho. Este es el de 9 con 1. Hostias. Hostias. Tío, las japoneses encima son... Olololol. ¿Has visto el plum que ha pegado? Olololololol. Parece un puto barco, tío. Parece que estás en un barco. Ololol. Qué heavy, tío. En 5 se sacude todo y ponle que haya grietas. 6 se caigan cosas o paredes. 7 derrumbes. 8 más 9 y 10. Muerte. En plan, muerte. En plan, es una locura. 10, ¿no? Que mira esto, tío. Pero salir de ahí. Y se tapa la cabeza con una carpeta. Se te va a caer el puto techo encima. O una mierda de esas de lámpara en toda la puta cabeza y se ponen con una carpeta. Sal corriendo de ahí. Yo creo que lo suyo es una mesa fuerte, ¿no? He escuchado... No sé si ha sido en película de esto o lo he soñado. Que lo suyo es o meterte debajo de una mesa muy dura y muy resistente o dentro de una nevera. En plan, abres una nevera, lo sacas todo y te metes dentro. ¿Sabes? Claro, pero desenchufándola, me imagino. No te vas a meter con la nevera enfriando, ¿sabes? Porque tú imagínate. Vale, te metes en la nevera. Se cae todo el puto edificio. Sobrevives, ¿vale? Pero luego no puedes abrir la puerta porque hay un montón de escombros. ¿Qué? ¿Ahí qué haces? Vale, has sobrevivido, pero ¿a qué precio? Madre mía, qué heavy, tío. Qué heavy, ¿se cae? No, no creo que caiga nada, ¿no? Dios, no estaría subido a YouTube. Parece una película de miedo, tío. Tía puta, tío. Tengo los putos pelos de punta, no te miento, ¿eh? Estoy sufriendo, ¿eh? Me estoy viendo en la... ¿Sabes qué pasa? Que soy muy aprensivo, tío. Me estoy viendo en la situación de ellos y lo estoy viviendo, tío. Tengo el puto cuerpo frío ahora mismo. Pero ¿por qué...? No entiendo por qué se quedan... A ver, entiendo que cuando hay esa potencia ya de terremoto... Dices como aquel. ¿A dónde me voy? Si puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Si no es en el edificio, voy a bajar la escalera. Voy a ir a la calle y se me puede caer otro edificio encima. O puede haber un puto caos en la calle. Yo qué sé, tío. No sabría yo cómo... Yo mi reacción yo creo que sería esa. Salir corriendo de mi casa y buscar una calle ancha. Una calle... Hostia, tío. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal, ¿eh? Creo que no voy a seguir viéndolo, tío. Nada, se me está poniendo mal el cuerpo, ¿eh? Madre mía, tío. Me da el puto coche, tío. ¿Sabes lo que ha pesado un coche, no? Una furgoneta. Toneladas. Ay, mía, tío. Es que es heavy, tío. Tú pones a pensar que el puto suelo se está moviendo, tío. El puto suelo se está moviendo. Lo que es el puto mundo, ¿eh? Hay cosas que no tienen... No les ves la lógica, no les ves la respuesta, tío. Madre mía, tío. Es que la calle da mal rollo también. A tomar por culo ese tal, la figurita y todo lo que tengas puesto. Madre mía. De locura. No puedo seguir viéndolo, tío. Me estoy encontrando mal ido, tío. Me está sentando muy mal. No quiero seguir viendo, tío. Lo siento. Pero no estoy hecho para esto. No puedo más. No me mola, tío. Lo estoy pasando muy mal. No quiero verlo más. Vale, ahora tengo una pregunta. ¿Cómo busco yo gente para pelearme? Y pues México y septiembre meten los temblores. Vale, vale, vale. Vale, ¿cómo peleo yo contra alguien? ¿Cómo peleo yo contra alguien, tío? Espérate. Donde ir en Starfield para destruir naves. Guía para robar naves. No. ¿Cómo destruir las naves de no sé qué? No. ¿Cómo abordar, capturar, guía de vuelo y combate de Starfield? Vale, pero... ¿Dónde me puedo...? Vale, creo que había un sitio. Creo que había un sitio. Vale, esto es... Porrima 2. Me lo voy a dejar apuntado. Porrima... 2. Vale. Lo tengo aquí puesto. Para no perderme. Vale. Vamos a ir a... ¿Dónde está Nueva Atlantis? Era aquí. Vale. El planeta Jameson. Establecer rumbo. Salto. Me iré a dormir. Ya son casi las 3 AM aquí. Suerte, Nico. Busca mejores lugares de combate de naves en Starfield. Mejores lugares de combate de naves en Starfield. Vale. Vale, vale, vale. Gracias, Silent. Guapo. Descansa y buenas noches. Vale, una pregunta. ¿Yo puedo disparar a estas naves? Vale, hemos roto una. ¿Puedo con todas? Vale, cuidado. Vale. 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 Una menos. Vale, me estoy hinchando a reventar naves. También te lo digo, ¿eh? Vale, espérate. Necesito una aquí. Una aquí. Vale. ¿Me oyes? Vale. Vale, espera. Pilotaje. Vale. Destruye 5 naves. Vale. Lo que no tengo son puntos, ¿no? Vale. Pues utilizar propulsores de naves. Aumenta la capacidad de giro, de maniobra de la nave. Vale. Necesito puntos ahora. Ahora la cuestión es, ¿cómo consigo puntos? Buena pregunta. Mierda. No se me ha guardado la partida. Habré perdido ese progreso, ¿no? Entonces... Habré perdido ese progreso, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Que son muchas, ¿eh? Eran infinitas. Ahora no la habremos conseguido, ¿no? No. Destruye 5 naves. Vamos a escanearle en busca de contrabando. Vale. Escaneame. Todo listo. Vale. Quiero ir a... Distrito Comercial. Habla con Rafael Aguero. Nueva Atlante. Habla con el científico. Vale. Quiero ir ahí. Quiero ir al simulador ese que había. De batallas. Y yo creo que eso me contará, ¿no? Como... Como naves. O sea, un simulador no cuenta. ¿No eres tú quien huía del tarado aquel antes? Madre mía. Eh... Vale. ¿Y dónde estaba esa parte? Era para allá, para la derecha. Pero las facciones... ¿Dónde está esa parte, tío? Vale. Es aquí abajo, creo. ¿O no? Sí, es aquí, es aquí. Vale, era aquí. No quiero. Quiero ir al simulador. Hostia, ¿dónde era esto ahora? Sala de orientación. Simulador de pilotaje, aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí podemos reventar naves. Vale. Y era aquí, ¿no? Entrar en la simulación. Vale. ¿Esto me va a contar? Yo diría que sí, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Será mi nave o es otra? Será otra, ¿no? Al ser un simulador. Imagino que aquí no tendré las mejoras de mi nave. ¿Quieres pulir tus habilidades de vuelo? El objetivo sigue siendo derrotar a tantos rivales como puedas. Antes de que inutilicen tu nave, derrota a tres rangos de rivales para completar el examen. Buena caza. Vale. Prepárate para tu próximo objetivo. No puedo mirar de ninguna manera, ¿no? Me imagino. Nuevos objetivos activados. Vale. Vale, la tenemos aquí a la izquierda. Revientale el puto escudo. Bien. Vale, estoy 15 naves. Sí que está funcionando, ¿eh? Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Rango 2 alcanza. Iniciando rango 3. Está funcionando, mis niños. Nuevos objetivos activados. Nuevos objetivos activados. Nuevos objetivos detectados. Vale, la tenemos por arriba, ¿eh? Bien. Vale, rango 3. No has superado el número suficiente de rangos para completar el examen. Ahora puedes salir del simulador o quedarte y probar con los demás grupos de enemigos. Sigo aquí. Prómate para tu próximo objetivo. Vale, salgo. Quiero guardar. Quiero guardar. Vale, ¿y ahora cómo salgo? Vale. Quiero seguir, ¿eh? Esperadme un momento. Necesito a todos los objetivos. Vale, pero quiero saber... Continuar la sesión actual. Salir del simulador. ¿Por qué no me deja ver la habilidad desde aquí? Vale, pilotaje. Vale, ¿y yo cómo subo de nivel ahora? ¿Cómo veo mi barra de XP, por ejemplo? No la puedo ver de ninguna manera. Nivel 27. Si te me queda todo esto, ¿no? Ostras. Ah, es que es un huevo, ¿eh? Destroy de 5 naves conseguido. Claro, tengo que llegar hasta esto. Aumento la velocidad de giro y maniabilidad de la nave. Déjame otra vez entrar al simulador. Mi pregunta es, ¿aquí consigo XP, no? Voy a intentar llegar hasta el máximo. Lo voy a intentar. Hasta que me revienten la nave yo a mí. No quieres curir tus habilidades de vuelo. El objetivo sigue siendo derrotar a tantos rivales como puedas. Antes de que inutilicen tu nave, derrota a tres rangos de rivales para completar el examen. Buena casa. ¿Dónde está mi niño? Objetivos activados. Vale, una menos. Bien. ¿Dónde está mi niño? Ahora viene una también o vienen dos. Ahora venían dos, ¿no? Nuevos objetivos activados. Objetivo detectado. ¿Dónde está el hijo de puta? Ahí, revientale el puto escudo. Bien. A ver, ¿dónde aparecen ahora los cabrones? Nuevos objetivos activados. Objetivo detectado. Ahí, ahí, rozando la barriga. Hijo de puta. Alá, soltito. ¿Qué ha pasado? Progreso registrado. Rango 3 alcanzado. Bien hecho. Has superado el número suficiente de rangos para completar el examen. Ahora puedes salir del simulador o quedarte y probar con los demás. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. La nave corre, ¿eh? Vale, nivel 44 este, ¿eh? Este ya es más duro, me imagino. Oh, qué pena. Está la grande, ¿eh? Progreso registrado. Rango 4 alcanzado. Iniciando rango 5. Vamos al 5 ya, ¿eh? Dios, se pone a 400 y pico, ¿eh? Tío, hay 4 ahora, ¿eh? Agáchate. Vale, cuidado, 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 cuidado. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Vale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vale, este ya me está costando Dale fuerte Vale Objetivos eliminados Progreso registrado Rango 5 alcanzado Iniciando rango 6 Prepárate Listo A full Están acostados A ver cuantos vienen ahora Ahí romperé los putos escudos Repara Repara la nave Vale, uno menos Túmbalo Repara Vale, bien, 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 bien Cuidado Vale A por otra No, de esta no salimos De esta no salimos Oh, hemos perdido Está guapa Está guapa Está guapa Control de simulación Iniciar categoría habitual No, vámonos Continuar Salir Hola Supervisor de exámenes Ten cuidado Ahí fuera Vale Mi pregunta es Mi pregunta es No tenemos ningún punto No ha subido casi nada la experiencia Vale ¿A dónde puedo ir yo? Investigación Simulador Sala de orientación De la vanguardia ¿Dónde mierda Puedo ir yo? No, aquí no es Eh, oye No voy a saber salir de aquí ¿O qué? Recepción Perdón Era aquí ¿Cómo hago yo Para conseguir experiencia rápido? Vale Vale, a ver Vamos a subir De nivel rápido A ver Quita un momentillo esto Vale, o sea Bendiciones En este vídeo te traigo una guía Para crear una fábrica Bendiciones En este vídeo te traigo una guía Para crear una fábrica de experiencia Vas a generar mucho más de un millón de experiencia En una En menos de una hora A ver O sea, el título queda bien Un millón de experiencia en menos de una hora O similar Pero es mucho más Es mucho más Es todo lo que tú quieras Puedes hacer esto Esta operación Lo mismo que os voy a explicar Pero a lo grande Vale O puedes hacerlo a menor escala Dependiendo de cómo lo quieras llevar Vale Si te interesa más o menos Ahí veis que he ganado Pila de experiencia Vale Por no ponerle una cifra Y aquí tengo la cama Aquí al lado Vale Tan solo tengo que dormir 24 horas Para volver a generar Todos esos materiales Y volver a hacer esa experiencia Incluso al pasar el tiempo Y estoy recogiendo Todos los materiales Estaba vacío Creo que porque O sea Hay que pasar Tiene que pasar como 6 horas más Al menos en mi planeta Para que se llenen todos al máximo Pero sí Ahí veis lo fácil que es Farmear Ahora os voy a explicar Cómo construir esto Para que vosotros Podáis hacer lo mismo Y generar un montón de experiencia De forma legal Vale Esto no es por ejemplo Como el glitch del dinero Del otro día Que nos colábamos Fuera del mapa Y demás Esto es legal Vale Y además es una razón Para hacer algo con Los refugios Por cierto Pronto os enseñaré mi refugio Es Interesante Vale Es ahí donde vamos a crear nuestra base Entonces podéis darle a la R Para Desde eso Poder crear Gélidos Abrasadores Como veis hay distintos rangos Este te permite crear Vale Pues este no me No me interesa No me interesa Porque no tengo puntos Ni mierda Ni tiempo Tampoco quiero ir ahora A volverme loco A ver este Bendiciones Hace nada Os he subido un video Explicando como se construyen Y digo como Hay otra serie de detalles Que probablemente No estas mismas estructuras Vale Vamos a generar Montones de criaturas de estas Para cargarnos A montones de criaturas de estas Y farmear experiencia De ese modo Y como veis No es poca De hecho ahora Con otras almas Puedo matarlo más rápido 140 y pico Y hay algunos que te pueden Llegar a soltar más Vale Enseguida pasamos a eso Pero básicamente así Es como vamos a estar Farmeando experiencia Y si eres un jugador Experimentado En plan Puedes hacer 15.000 en un minuto Fácilmente Vale Y dependiendo de las armas Munición que tengas Pues puede ser más Menos Vale Pero entre 10.000 15.000 de experiencia Vas a estar haciendo Cada minuto Vale Lo cual es un buen de experiencia Ahora Para empezar Y esto lo destaco En todos los videos De glitches Exploits No es nada necesario Hacer esto en el juego Vale En plan Glitches de dinero Glitches Que va tío Puedes jugar el juego Sin problema Te recomiendo Hacer la campaña Hacer las aventuras de facción Y después de eso Ya probablemente Ya has obtenido Un buen de experiencia Un buen de dinero Vale Si no es experiencia De dinero Pero Simplemente Pues por probar En plan Lo que Y ya está Bueno A ver Me explica El truco O como va la cosa Que os interesa Si invertís Bien en munición Podéis traeros Un arma Como este Y empezar A farmear Experiencia Como locos Ahora Este arma Gasta Una cantidad De munición Que es una locura Gasta munición Que vamos Se come de los cargadores Sin problema Sin embargo Puedes estar Limpiando enemigos Rapidísimo Claro Pero es que son nivel 85 Son nivel 85 Los bichos esos La cantidad De daño Que causas O simplemente Puedes usar Las armas Con las que Has mejorado habilidades Lo que sea Para estar ahí En la torre Como habíais visto Podéis bajar Podéis matarlos A cuchillo Podéis matarlos Como os dé la gana Más rápido Más lento Con otro Explicaros Habilidades Tenerle puestos Rango 1 Hostia tío Glitch para subir De nivel Rápidamente Estos son los que Me gustan a mi Los glitch Soy un poco Follero A ver Estás en la tierra ¿No? Alpha Centauri El tío Me está diciendo Que lo ha explorado Todo Hay que ir a Bell No Arquímedes No Más lejos Hawking Yo creo que no puedo ir allí Yo creo que no puedo ir a Hawking Está muy lejos ¿No? Vale Hay que ponerlo Es muy difícil Ahora es muy fácil Y ahora que ha hecho Nivel 36 Nivel 36 Lleva 2.900 balas El nota Y así es Matando bichos Vale ¿A dónde hay que ir? ¿A puestos notas? A Hawking ¿Y dónde mierda está Hawking? A ver Perdón A ver A ver Hawking está Tomado por el culo Que va Que va Si no puedo ir ni a Masada Voy a poder ir a Hawking Está flipando Es para nivel 75 A nivel 75 Es como que a estos Aún no puedo ir Es como que a estos aún no puedo ir No al distrito comercial No al espacio puerto No al espacio puerto No te has quedado Vamos para allá a ver Pues mi acosador Desde que lo eché de la nave Ya no ha venido nunca más A ver Vení a decirme nada ¿Habéis dado cuenta? Lo que es cortarle el rollo rápido A alguien A ver Cortar el rollo rápido No lo hemos dejado Estar en la nave Con nosotros Y tal Claro que sí Hombre Mimia Que bicharraco de nave Es grande Un poquito grande Vale Cabina A ver ¿Podemos ir A algún sitio rojo? Leviatán No podemos ir A ningún sitio De los rojos Yo no puedo ir A ningún sitio rojo Ruta sin explorar No has explorado Todos los sistemas De esta ruta Prueba a saltar A un sistema cercano A ver Vamos a Nicola Eh Nicola ahí Vale Yo puedo venir ahora Vale Vale Vamos aquí Habían venido Los estelares A por nosotros Me da la impresión De que sí ¿No? Leviatán Vale Y ahora De Leviatán A ¿Dónde era? Aquí Ahí donde quiero ir yo Vale Mi pregunta es Tengo que poner El modo ahora Espera eh ¿Cómo lo ha hecho el nota? Ha llegado a la órbita Del planeta ¿No? Ajustes Lo ponen Muy difícil Vale Aterriza Tabula rápido Vale 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 Y ahora Vengo aquí Eh Ajustes Juego Muy difícil Vale Me vengo aquí Me vengo aquí Schrodinger ¿Cómo aterrizo yo aquí? No hay ninguna zona Donde yo me pueda bajar Aquí mismo Aterrizar Ah Para que no haya ningún bicho Oh Si Si que hay Si que hay Vale Ahora salgo Me vengo aquí Eh Ajustes No ¿Dónde era? Ajustes Ajustes Juego A ver Ajustes Juego Vale Y la pongo Muy fácil ¿No? Vale Se viene aquí Estado No sé Que es lo que ha mirado Aquí Vale Vale ¿Y qué? ¿Ha subido mucho? Bueno Algo Necesito otra arma Algo automático ¿No? Tengo poquitas balas Bastantes pocas Ahí hay un burro Ahí hay un burro Vale 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 Y toma bichos Bien Bien Se ha caído de una Va subiendo, va subiendo Si que se farmea rápido No es tochísimo Muérete, coño Vale, bien, bien, bien No me queda mucha munición Pero estamos ya un poquito más de la mitad Del nivel Vale ¿Esto qué cojones es? Gancho gélido Cambio de arma Estoy casi sin balas Vale Vale Hay un buen grupo ahí arriba Vamos a ponernos granadas Granada de impacto Vale Vale, hay que matar más de esos grandullones De esos que hay ahí abajo Vale Me quedan sin balas también de estas Hostia, estoy empezando a estar jodido Solo me queda la tesla Vale Ven para acá, mi niño Vale, bien ¿Cómo vamos? Nada de subir ya Vale Hola ¿Alguien más por ahí? Mira, ya hay más Parece que hay una manada ¿Ha muerto? Vale Hemos subido de nivel Vamos a gastarlo en pilotaje Destruye 15 naves ahora Vale Vamos a intentar subir algún nivel más Mínimo dos más Vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ostias! ¡Me ha dado, eh! Vale, bien ¿Cómo vamos? Vale, 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 vamos Seguimos, seguimos Vamos a quedarnos aquí sin munición Vale, hay otro aquí No te me vas a escapar, hijo de puta Hijo de puta, ¿cómo corre el cabrón? ¿Dónde va ahí, cabronazo? Vale Bien No te me vas a escapar, hijo de puta Vale, ¿alguno más? Yo quiero febrillas de esa Vale, bien Mira, mira, mira Listo Mira que son guapos los bichos estos, eh Parecen herbos de lar, pero en grande Ahí hay más ¿Cómo vamos? La mitad otra vez No sé si nos llega con la munición que tenemos, eh Para subir otro nivel Vale 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 Y Bien Bien ¿Hay alguno más por ahí? Vale, le he dado hinto a la cara Bien Esos dan cuatro solo Bien 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 Joder, puta, como corren Los cabronazos Vale, a por esos dos 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 Márate, coño Vale Más larguiduchos de estos Algunos por ahí Mira, ahí hay Ahí viene Y me he quedado sin munición Vale Granadas De metralla Vamos al lío Me va a tocar ponerme poderes ¿Verdad? ¿Verdad? Vale 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 Dame aquí partida Vale Vale, hemos echado Una onda vital ahí ¿Cuánto tengo que subirlo? Vale Y para Vale, bien Vale, bien ¿Cómo voy? Estoy en nada de subir, eh A nada, nada No, me voy a tener que ir Porque no tengo munición Hay que ir despacito Hay que ir despacito Que voy muy cargado de peso Voy muy cargado No tengo armas Aprovecho ahora A tope, a tope, a tope Es que en la nave No sé si tengo algo No sé si tengo armas O munición De la nave Lo dudo mucho Joder, macho ¿Y macho atrás? ¿Gasto tanto? Sí Ahora, menos mal Es una mierda ahí Cargado de peso Es una puta mierda ¿Esto es de mi nave? Sí Son las armas Vale, vale, vale A ver ¿A quién tenemos en la tripulación? Es que a lo mejor estoy solo, eh Y estoy yo aquí todo empanollado Y no hay nadie en la nave Lo que ha sido y lo que es En plan, ¿cómo miro yo? Vale, nave Eh... Dotación Vale Sin asignar, sin asignar Vale Quiero asignar al Sam Quiero a la Andrea Y quiero al Barret Vale Ahora están aquí, ¿no? En teoría ¿Han llegado o no han llegado? No han llegado Bueno, mientras llegan o no llegan Vamos a mirar un momento A ver, esto es lo nuevo Que ha añadido en la nave, ¿no? Vale, 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 vale Hay un cofre ahí De 150 Bien Buen cofre Oh, qué guapo el morro ahora, ¿no? Qué guapo está, tío Está aquí el capitán Vale, pero mi pregunta es ¿Dónde está el almacén de la nave? Realmente ¿Qué es esto? Pues la dejo aquí mismo, eh Eh... Mochilas Mira, deja esa dentro Cascos Deja ese y ese Eh... Traje Deja ese Munición araberé Ayuda Recursos Los recursos Dejo todo Todo eso para adentro No lo quiero para nada No quiero llevar nada de esto encima El contenido está lleno ¿Qué hago en la puta? Vale ¿Aún no llegan estos cabrones? Hola ¿Hay alguien aquí en la nave? ¿Nadie? Vale ¿Y si duermo un rato? ¿Por casualidad? Diez horitas A ver Oh, Dios Vale Buena pregunta ¿Qué hacemos ahora? Me voy otra vez al simulador ¿Tenemos algún nivel más? No Claro Yo calculo Yo calculo Eh... No tenemos ningún punto ¿Vale? Pero vamos a necesitar Uno más aquí Para llegar al tres Vamos a necesitar dos niveles más Dos niveles más Por cojones Hostia No se ve nada en la calle Es de noche Vale Vámonos Vámonos a... ¿A dónde? Buena pregunta Mapa A ver Eh... Estamos aquí Facción flota carmesí Vamos ahí a ver A ver qué hay en crich Hostias Vale 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 Me los fulmino a todos Vale, bien Vale Listo, me quedan dos Vale, una Listo Vale, así podemos curar un poco la nave Pum, pum Vale, y esto lo puedo reventar Vale, pues nada No se puede hacer nada ahí en la llave No la puedo reventar, ¿no? Vale Hemos subido un nivel Y nos quedan solo dos naves Por reventar Vale Vamos a ir a Crix Cheyenne Leviatán Vamos a Leviatán, a ver Leviatán Narion El Sol Polinas Unidas Olimpo Hay algo más así alrededor Que sea enemigo Cuando entras Y que haya naves de hijos de puta Flota carmesí Tiene que haber más así de la flota carmesí, ¿no? Pregunto Estrella de Van Manen Tauzeti No sé qué No sé cuánto Vale, no tiene pinta, ¿no? Vale, vamos a... Yo qué sé Estrella de Van Aro Vamos aquí No, a... Aquí, por ejemplo Lineo 2 Que jaleo, ¿eh? La que estamos liando Para poder ir a matar a los putos estelares De una puta vez Y dejar este juego como completado O sea, me está complicando Heavy Vale, a ver un hijo de puta aquí Que podamos reventar Se ha enfadado Por culo Por culo Por una mierda Lo que me digáis Vale Una más nos falta por reventar Una más ¿A dónde vamos? Buena pregunta Vamos a... Pi, 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 pi Claro, si voy otra vez A Krix ¿Se habrán actualizado? A lo mejor sí, ¿no? O sea, que tengo la nave reventada Tengo la nave hecha una porquería, ¿eh? ¿Cómo para liarme a tiro ahora? Me van a tumbar en nada En nada Salto gravitacional en marcha Mira a esas estrellas Llamada recibida Atraca donde quieras No estarás incordiando a quien tú sabes ¿No, Corán? ¿Cómo? ¿Soy un incordio o qué? Ah, jamás Mala elección de palabras ¿Y tratas bien al equipo? Ya ve recibiendo a la nave flotista Ya estás en casa He oído algo sobre un fondo para libros Pero no dices siempre que a los rumores, Nikosu Yo no puedo atracar aquí No puedo reventar esto De ninguna manera No tiene pinta, ¿no? Vale, pues Vamos a ir allí A Nueva Atlántida Todo por culo Vamos a... Porque a Masada No puedo ir, ¿no? No Está muy lejos Vale, vamos a Alpha Centauri Y nos vamos a... Ahí, al distrito comercial Vámonos para allá Espera un segundillo Espera un segundillo ¡Suscríbete! 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 Ya está mis niños Que estaba haciendo una cosilla Vale a ver ¿Dónde está el cabezudo este? Tenemos que ir al simulador ese otra vez Era para allá, ¿no? ¿Por qué no lleva mochila? Ah, me la he quitado antes Es verdad Vale, vale, vale Ahora sí Dolor ¿Dónde tienes dolor, hija mía? Está todo el día quejándote Vámonos Al simulador Destruimos una puta nave Y nos salimos No Simulador Y luego ¿Y luego qué nos pedirá? ¿Que destrocemos 30 naves? ¿O cómo va la cosa? Tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, al menos la te destrozas en el simulador Y no te vas afuera a reventarla, ¿sabes? Vale Vamos a ver Sí Venga, va Al lío Destruye 15 naves Lo tenemos Vale, sal de aquí Progreso registrado Rango 1 alcanzado Iniciando rango 2 Salimos Salimos Vale Pilotaje Bom Destruye 30 naves Vámonos al simulador Vale A ver ¿Aquí qué podemos hacer? No Es que 30 naves son unas pocas, ¿eh? Pone que aquí que destrozamos 5 o 10 como mucho ¿Quieres pulir tus habilidades de vuelo? El objetivo sigue siendo derrotar a tantos rivales como puedas Antes de que utilicen tu nave Derrota a 3 rangos de rivales para completar el examen Buena caza Vale, a ver ¿Dónde nos sale el cabezón? Nuevos objetivos activados One menos Objetivos eliminados Progreso registrado Vale, una Ahora vendrá Una otra vez O dos Nuevos objetivos activados Ahora son Tres Vale, llevamos tres ahora En total Llevo 71 de escudo 100 Vale, se va reiniciando Eso es bueno Nuevos objetivos activados Vale, llevamos cinco Objetivos eliminados Cinco naves llevamos Nos faltan 25 naves Vamos a ver que se nos viene ahora Me gusta esta nave porque es ágil para moverla Nuevos objetivos activados Nuevos objetivos activados vale 6 hostia pero no me sube del 72 vale ahora si subele una a balas vale 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 que para se necesita reparación reviéntala perfecto llevamos ocho naves daréis los putos motores no me puedo mover del sitio estoy quieto estático super ágil esta nave va, es reventada aquí creo que me como un peo ya aquí me dan pa'l pelo aquí me dan pa'l pelo vale el problema es que son muchas disparándome a la vez son muchas puedes salir del simulador para registrar tus resultados o reiniciar el examen desde el terminal del sistema de la cabina vale lo reiniciamos, ¿no? ¿cuánto llevamos? ni puta idea ahora lo miramos claro, pero que reinicio este nivel claro, lo que hemos reiniciado es este nivel yo creo que sí, ¿no? tiene lógica que sea eso ah, va, es la primera vale, ponle que llevamos unas nueve de treinta vale, una menos pasa por aquí debajo vale, dos vale, repara vale 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 hola, mi amor ¿cómo estás, mi vida? enhorabuena, aspirante sal de la simulación lo hemos conseguido todos lo hemos completado, ¿en serio? ole no hemos cargado toda la simulación entera bien, pero la barriga es fatal ostras, mi amor que digo que ¿has conseguido los paquetillos o no? ¿o no lo has cogido? los paquetes de shame mi amor a ver ¿cómo vamos? sí, bien vale 30 naves llevamos 16 no se ha abierto a ver si estaba todo ¿estaba todo? vale vale, pues hay que hacerlo hay que hacerlo 15 naves más son 14, perdón vamos a hacerlo 14 navescitas lo único que no he visto ha sido tu chaqueta pero iba a dormir a lo mejor está abajo nada, tranquila luego hacemos recuento de todo que este tiene lo tuyo viene en una caja ¿todo ha cabido en una caja? los dos pares de bamba la chaqueta el conjunto la subadera las bolsas de pendientes las gafas sí, por eso te digo ¿todo ha cabido en una caja, macho? que me ha extrañado por eso lo he abierto vale, vale, vale vale, uno menos llevamos 17 en total 17 naves 3 más y nos quedarán 10 llevas 3 cafés hoy hostias vas a llegar hoy a acelerar a casa avísame cuando vayas a salir bueno, cuando hayas salido y pongo el horno a calentar para ir haciendo los canalones ¿vale? vale, dos más uno más ahora mismo nos quedan 11 ya te digo vale, mi amor ¿ya te vas? o vas a estar un ratillo más ¿estamos hablando un poquito? nos faltan 10 11, perdón vale, 10 10 9 naves nos quedan sí, aún estoy por aquí vale, mi vida he hablado con la Sara ¿y qué? ¿tenemos plan para esta noche o no tenemos plan? dime algo para confirmarle al Juanjo que sí que vamos o no vamos dice que no le gusta planear su cumple que hagamos lo que nosotros digamos vale pues no sé ¿qué quiere hacer? no, no voy de fiesta vale vale nos quedan 8 solo 8 naves estoy que me cago las patas abajo nomás llevas 3 cafés para no cagarte las patas abajo si es que los cafés es lo que tienen si abusan mucho mira, yo ha sido beberme un café y tener que ir al lavabo no te miento vale cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado sigue a por uno y cuando lo hayamos reventado a por otro vale nos quedan 7 naves 7 naves nos quedan cuidado dale un tirito más vale nos quedan 2 dispara, 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 dispara dispara vamos que la tenemos vamos nos queda una sigue, 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 sigue vale, está detrás se ha ido a tomar por culo a perra vale a tomar por culo que va por el Antonio antibiótico me he pasado una noche que me moría la sala dice que ha pensado en ir a cenar a algún sitio dice que está con bronquitis y no me verás pero tú y el Elisi vale a dónde quieren ir a comer bueno, a cenar que les apetece yo que no quiero decidir porque siempre decido yo, tío y siempre decido lo mismo me noto que me hago pesado así que pensadlo vosotras reviéntalo ya, coño vale reviéntalo ya, coño reviéntalo ya, coño no creo que lo consiga son muchos disparándome a la vez y está complicado si lo consigo soy un máquina también te lo digo vamos, dale un par de tiritos vale, bien nos quedan dos dale, dale, dale vale, bien otra ¿ahora qué? pringaos vamos vamos objetivos eliminados progreso registrado todos los rivales derrotados enhorabuena somos unas bestias le he preguntado yo ya quiero foster pero no sé porque si salimos a cenar no vamos mañana a comer fuera vamos a ver el terreno si vamos a cebarnos que flipa vale, pues dile que está la oferta esta en el telepizza ahora del del menú ese a ver si quieren ir al telepizza a ver si les apetece está muy bien por 6 euros y pico 6 euros y pico vamos a gastar súper poco y nos podemos hinchar a comer el que quiera comer mucho le coma mucho ¿cuánto cuesta solo una pizza? una pizza que te puede costar ya 12 euros como si no te comes una así ya va a salir rentable ¿sabes? pues foster a mí me da igual o sea vamos a perder la oferta del telepizza y me voy a cabrear tío vale destruye 30 naves tenemos que poder ya ¿no? sí hay que subir ahora un nivel ¿cómo estamos? nivel 29 vale hay que ir a comprar munición vamos a ir a lobo no está lobo aquí ahí ahí vámonos bueno cuando llegue la llamo pues vamos al telepi esta semana que viene no la van a quitar en unos días bueno gordi me voy luego te llamo cuando plegue vale mi amor un besito guarida respondiendo a llamada puedes atracar estás en el espacio de las vámonos para adentro mi niño ole ole ¿dónde está la blue? ahora se le ha caído un ratillo ¿no? embarcar ahora están todos enfadados conmigo lo sabéis ¿no? yo también te amo un besito mi amor Sam mejor que no venga a ver vender quiero venderte algunas cojitas que tengo por aquí ayuda solo quiero los botiquines y lo demás me da un poquito igual vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? recursos a tomar por culo todos los recursos vale ¿por qué me he salido de la tienda? vender varios exposición de piedra a tomar por culo y unidad de control a tomar por culo vale J rojojadizo mina mina y minas fuera vale y las municiones aún no lo sé hombre quiero ver lo que tiene a la venta pues claro armas esto es lo que tienes aquí a la venta ¿no? castañota guapa ¿no? me puedo llevar algo así ¿no? que esto tiene pinta de ser un bicho calibrado bridge ¿sabes? esto tiene que fundir unas balas guapas guapas no te voy a comprar nada quiero comprarte munición ¿vale? si no me equivoco necesito espérate vamos a mirarlo hostia casi disparo y la lío mira yo uso estas cuatro municiones es mira vamos a apuntarlo 43 mi 43 mi vale ¿qué más? láser 1,5 kv 1,5 kv 6,5 mm 6,5 mm y calibre 27 vale esas son las que necesito vale necesito comprarte munición del 6,5 mm ct ¿esto qué cojones significa? bueno imagino que son estas vale el 27 vale aquí está el 27 del 7,5 no 43 mi del 43 del 43 del 43 no parece que haya del 43 y del 27 ya la hemos comprado el 27 ¿no? y del 1,5 kv estas vale ahora te pido algún arma espérate creo que el sam tenía armas ¿cómo coloco yo un arma en la ranura? eh vale ponme esta vamos a ver al sam sam el sam el sam tiene que llevar cosas mías seguro pasa que me va a soltar un sermón porque están todos cabreados si tienes algo que decir date vida ¿y el sam? ¿has perdido el juicio? ¿acaso tienes juicio para empezar? te voy a respirar donde tranquilizarte eh no estoy de humor tu humor no viene al caso vale vale ocúpate de tu estado de ánimo pero no pienso ir contigo a ninguna parte hasta que hablemos de esto ¿has perdido el juicio? ¿pero qué quieres hablar? ni se te ocurra decirme lo que tengo que hacer has asesinado a un inocente no puedes hacer eso cuando te conocí estabas literalmente encima de alguien que acababas de matar nunca pensé que te molestaría un poco de sangre no sé qué decir ¿estás hablando en serio? eso es verdad y te pedí que lo mantuvieses en secreto por motivos que ya te he explicado pues ya está así que no me juzgues en lugar de pelear no deberíamos hablar de esto creo que deberíamos distanciarnos ¿podemos olvidarnos de esto y pasar página? vamos a persuadir sabes que soy algo más que los errores que he cometido lo hago lo mejor que puedo diga lo que diga no hay excusa para lo que he hecho a ver es que le decimos tío perdón no pretendo causarte problemas tan solo hablar de las las cosas de forma civilizada sabes que soy algo más que los errores que he cometido lo hago lo mejor que puedo te ruego no tienes la toalla conmigo ha funcionado ya no estás a malas conmigo vale tienes cosas mías sí los artefactos los poderes los esterales todo encaja no pareces contenta solo hay una forma de mostrar que es cierto alguien debe entrar en la unidad la existencia de los esterales en nuestro universo es prueba de ello esa es la misión descubrir la verdad a toda costa a mi opinión prefiero esto a morir para obtener respuesta era imposible saber que la misión nos pondría en esta tesitura de ser verdad cambia buena parte de lo que sabemos sobre el universo solo quiero ver que tienes en el inventario por supuesto que quiero aunque tú mira no te preocupes por favor hostia puta me voy me voy me tienes hasta el moño ¿dónde está el Sam? ¿Sam? ¿Sam? en mi habitación no entra nadie ¿no? bien hecho ¿Sam? o la niña también va a estar de morro paso ¿necesitabas algo? sí al Sam que no lo encuentro por ningún lado mira aquí está igual no es el mejor momento para hablar conmigo di lo que tengas que decir esto es la bomba la unidad este no está enfadado hay mucho que desempacar aquí no podemos fiarnos de ellos la humanidad no está lista para esto ¿sabías que no eran alienígenas? hay mucho que desempacar aquí ya ves piensa en las tesis eso sí oh que ser monaco tío son unos monstruos mucha gente ha sufrido a causa de sus estupideces olvídate de los estelares aquí la clave es la unidad bueno si lo dices así ahora siento que me han engañado y yo que pensaba que tú querías entrar en la unidad de cabeza puede que la siguiente persona que entra en la unidad sea nuestro enemigo a lo mejor Irving está por ahí igual prefiero quedarme aquí y no entrar estoy de acuerdo tengo que hacerlo Barrett no llevo prisa me puedes contar lo que andes rumiando de acuerdo pero que conste que lo primordial son los intereses de concentración hablemos de esto luego lo que quiero saber es que tienes en el puto inventario coño que pereza me estáis dando los tres no sale más vamos a por tu poder me parece un favor bastante grande creo que no tenemos tiempo para eso no sale más hablemos de esto luego y tú muy bien tenemos que hablar ahora has asesinado tienes que entender no sé qué te te creo aunque no debería a veces las me alegro de que entiendas y la cría te tiene todos cometemos vamos a negociar a ver quiero coger todo lo que tienes en el inventario vale ya me conoces vale y ahora a ver qué mierda tenía en el inventario este tío trajes vale pues el bueno es el que llevo por ahora vale armas ahora vamos a ver qué hay trajes vale me quedo con ese mochila me quedo con la que llevo casco me quedo con este también vale listo vámonos cuidad de la niña que está la nave un poco trambólica está un poco más para allá que para acá ten cuidado de ellos que no nos explote a ver vamos a vender cositas vale vender armas cuchillo no los quiero la verdad doma de ashta me la puedo llevar el cortador que le den por el culo eon que le den por el culo también el equinoc también la glendel no la podemos vender el hacha afuera vale algo que vaya valga poquillo no hay nada más no vale este sitio no parece estar en su mejor momento en que puedo ayudar no mierda mi tarea según pared la ahí ahora sí vamos a vender vender armas mira te quiero vender la glendel y la milestone vale la pistolita esta cuánto hace 22 4 lo que tengo proyectiles 6,5m yo tenía alguna de 6,5m sí entonces esta fuera porque va a usar las mismas balas que la otra y no me interesa vale fuera fuera y fuera el cuchillo también esta es la mía eso fuera 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 y fuera vale y ahora la escopeta me la puedo quedar bueno vale cartucho sin carcasa hay que comprar y 40mm me he encontrado 40mm 40mm y cartucho sin carcasa cartucho sin carcasa vale vender armas nada traje fuera 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 y fuera mochila fuera fuera y fuera casco fuera 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 y fuera vale ahora si lo tenemos listo vale y ahora te quiero comprar munición compras munición vale necesito del 40mm que no sé si tendrás no tiene pinta no no tienes del 40mm vale y ahora cartucho sin carcasa tampoco tienes no pues me voy a cagar en tus muelas vale listo te compro alguna armilla esto es como una katana no tanto si es como una katana pero corta en plan cuchillo que no sé si esta es buena arma para comprarla esto que es 15x25 hay 15x25 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 si entola chola que buen nombre me ha gustado buenas muchas gracias por el follow te lo agradezco de corazón bienvenido espero que te lo pases bien aquí un ratillo y muchas gracias por ese follow te lo agradezco un montón vale 15x25 CLL lo que significa que esto es una escopeta 15x25 CLL en teoría si que es una escopeta la voy a comprar y voy a comprar munición de esta pero te voy a poner la musiquilla la tenía antes puesta y se me ha quitado vale vale hemos dicho 15x25 CLL pero claro aquí pone cartucho de escopeta lo voy a comprar a ver si fuese vale y que más munición necesita damos 40mm pero de esa no hay nada y 27 tampoco vale fuera y ahora podemos vender el watchman este que no lo quiero para nada porque no tengo munición y la doma de hasta también y ahora llevamos esta con 83 cartuchos bueno pues mira bienvenido sean vale vámonos vámonos ahora a farmear niveles mínimo un par de niveles necesitaríamos mínimo mínimo en tolachodas que estás por aquí de paso o estás por ahí haciendo zapping por el twitch vienes de parte me dejáis pasar por favor hola me dejáis pasar porque quiero pasar para allá coño en serio tío me habéis se ha tocado los cojones ahora hola vale tengo una táctica me vengo para acá nos bajamos ahora venimos para acá y nos vamos a la cabina directamente y ya estamos ¿habéis visto? truquito tengo la nave un poco en la chota destrozada destrozada no sé por qué no me deja repararla a lo mejor solo vale vámonos a hemos dicho antes hemos ido a farmear ¿a dónde? si habíamos ido a Heisenberg vamos a celebrar vamos a celebrar que a un nivel alto hacemos un salto llegamos allí y a matar bichos y así subimos nivel hay un glitch vale para poder levelear rápido y vamos a usarlo vale vale aquí lo que hay que hacer es venirte a ajustes juego y ponemos esto en muy difícil vale ahora nos salimos de aquí nos venimos al planeta ¿dónde aterrizamos? pues buena pregunta puesto científico aterrizamos aquí mismo fijar venga vámonos para allá aterrizamos aquí mismo pues aquí ando a ver si aprendo alguna cosilla jaja que está chunguete el juego sí, sí, sí está muy chunguete la verdad yo mira para que veas ayer yo pensaba que iba a finalizar el juego ya que me lo iba a pasar ¿vale? ¿qué pasó? te explico espérate dame un segundo que tengo que hacer una cosa para que el glitch funcione vale nos bajamos de la nave y ahora rápido venimos a ajustes juego y lo ponemos en fácil esto es para que los bichos ¿vale? hayan cargado al bajar en dificultad muy alta ahora lo ponemos en muy fácil sin que al juego le dé tiempo que nos lo pongan muy fácil porque no hay un guardado ¿vale? los bichos va a ser fácil matarlos pero en realidad son muy difíciles porque estamos en una zona de nivel 75 yo soy nivel 20 y algo y ya verás lo fácil que lo vamos a matar esto es para farmear experiencia ¿vale? y subir de nivel bastante rápido lo que te decía ayer ¿qué nos pasó? íbamos ya a ir a hacer la misión de matar a los ancestrales o a los celestiales como se llame y no teníamos la nave lo suficientemente chetada como para reventarlo entonces ¿qué pasa? ayer se metió un chaval que me ayudó bastante y hemos conseguido pues averiguar bastante vale tú quédate aquí ¿necesitas algo? espera aquí un momento sabes que no necesito vale y ahora vamos a matar bichos vale que vengan vale ¿ves? algo de experiencia nos están dando ahí viene otro lo que no entiendo es porque son solo nivel 15 aquí los bichos solo hay cucarachas de estas gigantes ¿o qué? mira esta es nivel 70 esta es la buena ¿has visto? 94 de experiencia estas son las buenas oso vale otro fuera recarga recarga vale 100 cuidado que se nos complica que están viniendo mucho esto no me lo sabía yo pues ya lo sabes es un buen truquito irte a un sitio de nivel muy alto ¿vale? antes de bajar a la atmósfera pones el juego muy difícil bajas rápido mira para que veas estamos a punto de subir al nivel 29 vais a ver lo que vamos a tardar ¿eh? venga servicio vale ahí las cucarachas las cucarachas dan menos niveles ¿eh? las cosas como son a no ser que pilles hay un bicho guapo ¿eh? este va a dar bastante XP cuidado porque nos pueden hacer bastante daño eso sí que es verdad ¿eh? ¿veis? guarda partida vale cuidado ves curándote espérate vamos a sacar otra arma porque con esta ya le estamos haciendo cosquilla voy a probar esta a ver que tal que bicho más raro también te lo digo vale esto no hace nada esto es una mierda de arma es así que claro te lo digo no sé ni para que me la he comprado es que sois un normal ahí vamos a probar calibre 27 vamos a ir con la con esta yo creo es una mierda eso lo hacía cosquilla al bicho vale cuidado ¿eh? oye 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 a que con esta no tengo munición vale 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 flipa muy bien Nicolás pues con esta mismo bueno calibre 27 para eso gasto esta que es la mía legendaria cuidado que se nos lía aquí eh vamos a tirar una granada ¿dónde ha ido la granada? pregunto mira 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 que buena granadita ahí vale cuidadito que las ranas estas están chatas me he traído una mierda de munición eh también te lo digo es que al final me queda solo la porquería de arma vale uno menos este cuidado que es el chungo tiene bastante vida el cabronazo ¿eh? vale bien hemos subido de nivel perfecto ahora queríamos subir pilotaje al 3 en teoría ya podemos llevar ya dominas esta habilidad vale perfecto podemos llevar ya incluso las de tipo C ahora el diseño lo de las 30 módulos eh y del tema poderes que me puedes contar a ver yo sinceramente el que más suelo usar es el de atmósfera personal espérate que le pongo los nombres no tengo todos eh hay muchos más creo que hay 4 o 5 más que puedo conseguir o yo no sé cuántos más hay yo el que más uso literalmente es este porque suelo ir muy cargado siempre vale consigo mucha mierda en el inventario y siempre llevo este vale que este lo que te hace literalmente es tú corres lo del CO2 de abajo a la izquierda se te va bajando hay un momento en el que estás cansado ya de correr lo pulso y se me sube el oxígeno a tope y ahora puedo correr todo lo que quiera vale este para mi es el que más uso y luego otro que me gusta bastante también es este la llamarada solar que este lanza como una mini onda vital ahora no lo tengo recargado espérate vamos a matar un par de bichillos más ya que estamos vamos a aprovechar yo creo que sale más rentado el matar a las cucarachas porque estos se nifan un montón de balas vale mira te enseño vale mira tenemos una cucaracha ahí le lanzamos eso no hace mucho daño pero es otro poder que yo uso bastante va bastante bien va bastante bien cuando tienes a un bicho a poca vida y te has quedado sin munición por ejemplo le tiras el bolazo ese y ha tomado por culo ala ¿has visto? va bien a mi me mola pero el que más uso ya te digo es el de la atmósfera vale vamos a irnos ya yo creo vamos a cualquier planeta que tenga un puerto vámonos a mismamente alfa centauri bueno tenemos Cheyenne más cerca si tenemos Cheyenne más cerca y aquí tenemos Aquila bajamos en Aquila nos seleccionamos la otra nave y nos vamos para ¿cómo se llaman? ¿celestiales? no me acuerdo si es como un Kamehameha literalmente es como un puto Kamehameha por ciento entolachola te recomiendo que te pases si quieres por mi canal de TikTok o por mi canal de Youtube que ahí he ido subiendo la serie poquito a poco por si tienes alguna curiosidad o alguna cosita y en el TikTok pues voy subiendo algunos clics así graciosetes ¿sabes? no es por hacer spam es por si te apetece si no tienes ganas no hace falta que vayas hola Antoñete ¿cuánto tiempo sin verte? me gustaría ver y modificar las naves vale quiero ir ya con la mía dime que la puedo pilotar vamos por fin por fin tío ya podemos usar las naves tipo B tío joder lo que me ha costado vale ahora vamos a pintarla ¿cómo? colores me pasaré por Youtube porque TikTok no tengo perfecto bueno en Youtube subo los mismos resubo los clips básicamente en forma de short vale tenéis los short que voy subiendo también dime dos colores en toda la chola venga ahora te voy a hacer de esos honores vamos a pintar la nave con los colores que tú me digas esta nave la he creado yo con ayudita ayer me ayudaron bastante necesitábamos una de tipo B porque ya son mejores que las de tipo A y ahora pues hay que pintarla ¿qué puto color le podemos poner? buena pregunta no sé un rojo y gris oscuro ¿sabe qué pasa? que estoy haciéndolas todas roja y negro roja y gris usted ha cambiado un poco así un rollo verde lima ¿cómo puede quedar? ajá eso me pasa a mí también un verde lima ¿cómo me puede quedar? toda rojo negro la pongo y full negra como puede quedar algo así no está mal ¿no? no me disgusta negro y blanca mola a mí me mola así como un negro y gris me gusta me gusta me gusta vale es muy guapa así me está gustando negro gris y gris vale negro gris y gris me mola ¿eh? como queda así vale hemos dicho negro gris y gris esa es la gama que estamos usando negro gris y gris negro gris y gris perfecto aquí más de lo mismo negro gris y gris peor por estos tonos de estar aquí pintando la nave lo siento un momentillo que quiero llevar la guapa ya para acabar con todo ya y reventar a los hijos de puta estos cabrones de mierda vale negro gris eh me está molando la combi me está molando como está quedando negro gris y gris perfecto vale tarda en pintarse en verdad la hija puta vale me gusta ir a la par ¿sabes? si empiezo por un lado seguir con el otro y así sucesivamente ir avanzando delante a atrás delante a atrás vale aquí me queda esto que susto cabrón me he llevado tiempo sin usar esa mierda alguien eh la cosa que cuando las puse hubo un momento que se metía bastante peña y la usaban un montón y ya se me había olvidado tío luego también tienes unos mensajes que están muy chulos en lo de los puntos tienes ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mira aquí puedes poner Leo como Illo Juan Leo como Chiquito de la Calzada o Leo como Auronplay que cuesta 200 puntos el de Antonio Recio no funciona muy bien está como bugueado ¿vale? te deja escribir un mensaje y con una IA lo habla con la voz de ellos y mola mucho ¿sabes? es como un audio un audio y mola un huevo vale negro y gris y aquí más de lo mismo negro gris y gris habrá que probarlo sí, sí tú pruébalo y te echa una a veces se buguean no te voy a mentir a veces están bugueados y no funcionan me sabría mal que ahora no funcionase ¿sabes? ahora que te lo he dicho vale y esto lo vamos a pintar de gris 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 y este también de gris no, no quiero añadir piezas, perdón quería pintar y gris ahora sí ¡buah! cómo está quedando esto, Dios negro y gris vale negro gris y gris negro gris y gris perfecto ¡buah! cómo está quedando esto, tío qué bestial qué guapa negro gris gris me repito más que el ajo macho vale perfecto cómo la llevamos hay que pintar esta parte de aquí abajo más de lo mismo negro gris gris negro gris ¿tú juegas con mando o con teclado? calle de chaval que me ayudó bastante mi hijo que jugaba con mando y que era más fácil el sistema este de aquí y controlarlo con el mando tío yo no sabría jugar con el mando te lo digo en serio me cuesta mucho 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 vale esto en verdad no voy a pintar la verdad no me va a complicar la vida tampoco vale las bombas estas ¿qué? negro y negro negro y negro perfecto y creo que estas tres las voy a pintar de negro también vale negro gris y gris se me había olvidado pintar las patas negro gris y gris bien ya acabamos ya acabamos perdón por el sufrimiento de los que estéis viendo aquí como pinto la nave ese es un aburrimiento ¿verdad? negro gris y gris seguimos con la misma línea y más de lo mismo negro gris y gris vale nos falta esta pata también gris gris negro guau que guapa se va a ver en el espacio tío tengo una gana de verla estoy cogiendo cariño a la puta nave ahora tío ahora ¿sabes? hostia déjate que negro y naranja también queda bien pero no me voy a poner ahora a hacer cambios la verdad no me voy a poner ahora a hacer cambios que me da un derrame a mí me da un derrame y a vosotros dos ¿sabes? vale está quedando guapa las cosas como son hay que admitirlas las cosas cuando hay que admitirlas hay que admitirlas vale esto también se puede pintar sí y este también ¿no? perfecto vale listo ¿no? lo tenemos todo 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 falta esto de aquí y ya estaría madre mía como ha quedado el bicho tú vale vámonos aceptar ¿te imaginas que me salgo sin guardar tío? sería la polla vale vámonos a ver el bicho wow va impone impone bastante tío qué guapa vale nos vamos ¿dónde era esto? revelación derrota a las naves de los estaleares vámonos para allá vale esto era en masada 3 o algo así era sí mola sí muchas gracias aquí estamos podemos ir de una ¿eh? masada 3 a por ellos que voy hijos de puta os voy a reventar vale aquí necesito una música épica necesito música épica sin copil ahí la verdad vale hay que estar preparado para lo que se viene vale hay que estar preparado creo que es la batalla final vale vale cuidado vamos a pasar por debajo del asteroide hay que reventarles el escudo casi la mayoría de armas que llevamos son para reventar el escudo ¿sabes? vale cuidado vale ah porque tenemos el juego muy difícil vale 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 la hemos liado la hemos liado la hemos liado la hemos liado muy difícil se lo va a pasar a mi prima la del pueblo ¿sabes? se me han empañado las gafas ahora vale vale vamos a ver eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vale lo estábamos haciendo en ah lo teníamos en muy fácil ¿qué me estás contando? hostias pues a lo mejor espérate que aún no lo conseguimos espérate que aún no lo conseguimos te ha sido una putada ayer ya nos costó ayer nos costó espérate hoy a lo mejor tendremos que ponerle algún arma más tocha ¿vamos? hay una que casi la tenemos lista ¿eh? vale una menos bien vale a por ellos tiene que volver la otra hay una que hemos dejado tocadita y se ha ido vale seguimos seguimos insistiendo vamos a romper los escudos vale escudos rotos misil hemos fallado se ha ido aterriza en el templo enterrado vale templo enterrado aterrizar se viene batalla ahora ¿a melee o qué? no tengo munición en las armas la hemos liado creo aterrizaje inicia busca el artefacto espérate espérate vamos a quitar la musiquilla ya que parece que ya está vale pero espera esta es la misión esto es lo que tenemos que hacer misiones vale si busca el artefacto estamos aquí ¿no? en teoría pero ¿por qué no selecciona la misión? no entiendo vale ahora salir tiene que ser aquí vale si es ahí frío extremo cuidado vamos a tener guerrita aquí ¿no? tiene toda la pinta no voy a mirar nada porque me da un poquito de pereza vale hay que cruzar el puentecito este vale está toda la gente muerta aquí no sé si lo estáis viendo toda la gente muerta ahí tirada robaos muertos también paquete de comida derrota al estelar yo no puedo pasar de esto e ir a lo que iba pregunto eh lo más seguro que sí ¿no? dejemos que se enfrente el Sam ya tenemos ganzúa bien me encanta me encanta la ganzúa a ver estas son cuatro así que me interesa más esa vale una ¿en qué momento he tenido una? no he tenido una en ningún momento se ha bugueado vale dos ahí y ahí y topa 80 crédito me cago en tu puta madre ¿qué pasa Sam? vamos a por el artefacto y que le den por culo a los gilipollas esos templo enterrado vamos a ver qué tenemos por aquí ¿no? ¿dónde está el artefacto? buena pregunta yo voy mirando a ver si hay alguna arma buena ¿dónde está el puto artefacto? ¿dónde está el puto artefacto? ya ves que hay vale nada importante por aquí aquí hay una ganzúa vale este sí o sí vale es este cuadra a perfección vale perfecto otra vez crédito de mierda bueno venga va vale más crédito y nada más por aquí no se puede abrir aquí ningún botón activar nada ordenador no funciona vale y los mongolos esos se han quedado allí ¿no? ojalá le den por culo yo voy a lo que voy la mierda esta no se puede abrir desde aquí ¿no? requiere la tarjeta de identificación ¿quién puede tener la tarjeta de identificación? crédito la tarjeta tiene que estar en un edificio ¿no? me imagino aquí no está ¿y por aquí qué? cartucho y orión vale tiene que ser ahí arriba ¿no? el único sitio donde me cuadra a mí un poco que pueda estar atuendo pues no tampoco está ¿y en aquella? si no en esta ya ganzúa bien un casquito una no sé qué a ver una tarjeta de acceso por aquí una tarjetita la van a tener los cabrones estos la tienen los cabrones estos seguro hay que ir a matarlos 100% esta parte no la he mirado la última ganzúa que me queda solo con los dedos puedo vale bien ordenador órdenes nada manifestación tampoco equipo de fabricación nada dinerito la tarjeta está por algún lado no la he vio la tarjeta por ningún lado me voy a cagar en la puta madre ok de armas lo que llevo es porquería vale requiere tarjeta de acceso ahí no está que nos falta así por mirar la van a tener los cabrones estos ¿no? vamos a matarlo vamos a por ellos ¿a quién disparan? están ahí haciendo los gilipollas yo solo ponme la mía esa los gilipollas Movete un poquito de ahí, coño Vale, hemos quemado ahí Recarga Vale, uno muerto Esto hay más, ¿eh? Hay más ahora Nadie se mueve rápido el cabrón Ese también ha muerto No sé si me quiere hacer TP aquí, pero no puede He pillado una buena posi aquí, ¿eh? Me resalto, colegas ¿Dónde están las granadas? Déjame ponerme incendiarias Sí,es ¿Era cómo no puedes hacerse? ¿Qué pasa, no? Ya os voy a mostrar No sé si me va a perpetuar Este va a ser el caso Última Un vistoso No sé, no fifteen Nopack Noく Ahora que tonto ¿Cuántos van a venir? Son infinitos, coño Vale Mi pregunta es ¿Se pueden lootear o no? No se pueden lootear, ¿no? Los cabrones Desaparecen como perros Vale, vamos para allí Ah, pero la tarjeta de acceso ¿Dónde está? Como tenéis que pelar con ella otra vez allí seguro, ¿verdad? Tiene toda la pinta Voy a pillar una altura Voy a ser más listo que nadie Vale Vale La muerte es solo el principio Cuidarito Vale Bien ¿Dónde están? Vale 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 Vamos a lo cavernícola pues. Acabad con esto. Oh, no es mi día. Hora de bailar. Hora de bailar. Hoy no va a ser tu día. Ya basta. La muerte viene a por ti. No necesito disparar para eliminarte. Manteniendo visual. Me han dado. Cuidado que me quedo sin balas. Hay que asegurar las balas que nos quedan. Vale. 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 Qué buena pose he pillado aquí, eh La verdad Vale ¿Y aquí qué me ponía que había? Me ponía que había algo aquí, ¿no? En la puerta esta Tarjeta Vale Ya la llevamos Vámonos Olé Pa' adentro A ver la que se nos lía aquí dentro ahora Estamos preparados para la que se nos puede liar aquí ¡Hombre, mi dinosaurio! Si está por aquí de vuelta, mi niño ¿Qué pasa, guapetón? ¿Cómo estás, compañero? Aquí estamos jugando un poquito al Starfield Aquí está todo el mundo muerto, eh Todo el mundo No sé si he pillado algún arma buena No tenemos ganzúas Putada A ver Hemos conseguido este traje Que no vale para nada Esta mochila Que tampoco vale para nada Los cascos Este es mejor que el mío, eh Ese Es mejor que el mío Los trajes no ¿Y de armas qué? ¿Os pilla algo interesante? No tiene pinta, ¿no? No Tenemos lo mismo ¿Qué me cuenta de dinosaurio? ¿Cómo va todo? No hay ninguna ganzúa por aquí Por la mesa, ¿no? Ordenador de puestos de seguridad Alerta máxima Y bloqueo de emergencia Vale Listo Venga Que se nos va a liar aquí Seguro Algo por aquí Para poder luchar interesante Paquete de traumatismo No lo quiero Aquí solo va a haber mierda Traje espacial Vale Nada, nada No sé qué te puedo contar Cantar Bueno, cantame una canción Si quieres Botiquín Dame esto Dame las dos ganzúa ¿Cómo entro a esa sala yo? Ah, pues muy fácil Abriendo por aquí, ¿no? Esta y esta Vale A ver Déjame Esta La hemos cagado Hay que reiniciar Venga Último intento Saldrá bien Vale 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 Perfecto La hemos abierto Va, este tiene ya Porquería El maniquí este ¿Qué? No me lo voy Ni a llevar Hostia Hostia Todos estos son ganzúa Qué bien Me vienen Vale Perfecto Pavo Naranja Eso es comida Todos estos munición Me la llevo Granada 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 Se nos va a liar Ahí Si nos están dando Tantas cosas aquí Es por algo Va a haber algo Guapo aquí De pelea Ahora Vamos a abrirla Es principiante Así que va a ser fácil Esta Perfecto A ver El casco Qué tal está ¿Cuál es? Era uno de estos dos ¿No? No, no vale para nada Es una mierda Es una mierda Vale Pues listo Esto está todo mirado Ya por aquí ¿No? Sí ¿Tú tienes algo? Dinerito Esta puerta Se puede abrir Avanzado Vale Cuidadito Vale Vale Es aquí Ahora de dos Y abierto Un corazón Una grapadora Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Ahí abajo No sé cómo Pero es donde hay que ir Es donde está La anomalía Esa Pavo No sé qué Vale Por aquí no hay nada Necesito ganzúas Para todo Tú Que no tengo Muchas Así que no hay Posibilidad de fallo Fallo Y la cagamos Vale Vamos a ver Cuatro Vamos a gastar este de cuatro Aquí el de tres Vale Susto me has pegado Coño Gilipollas Me has asustado Coño Pero no jodas Resisto conectado Con esto Madre mía He gastado una ganzúa ¿Has visto cómo hay que Hay que hacer las cosas bien? Y por aquí también conectaba Madre mía Que gilipollas He gastado una ganzúa Para na Subnormal Que eres subnormal Crédito Estimulante Atuendo De no sé qué Otra sala No veo ninguna ganzúa Por ningún lado Me llevo la motillo esa Que vale dinero Eso también me lo llevo Granadas Me las llevo todas Cartuchos también Y aquí hay una caja fuerte Vamos a gastar una ganzúa La última que nos queda Cuidadito Cuidadito Vale Munición Es una minigán Eso tiene que hacer Pupa ¿Dónde cojones estoy? Pues esto es el principio Esto es el principio del juego Aquí es cuando toco la La de esta por primera vez ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Abre coño Vale Tengo que guardar Partida aquí Un segundito Me he quedado sin munición No puede ser Ponme un pistolón guapo Que hagamos polvo Ponme eso La minigán Aún no la vamos a usar Vamos a esperarnos un poco Tenemos 200 proyectiles ¿Vale? Esa para luego Vamos a ir a pipa Va, va, va Hay quien intenta Pillar una altura O algo Ayuda Espérate, espérate Me tengo que poner alguna granada en la mano Granadas Granadas La gravedad es una mierda Nadie te diga lo contrario Mi colega y yo Te vamos a enseñar tecnodales No tiene ganzugas Me cago en la puta madre Vale ¿Por qué hay tantas explosiones? Vale Vale Guárdame partida aquí Y ¡Gracias! 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 Cámbiame de arma. No me estoy enterando de lo que está pasando, esto es una locura. Vale, he tomado por culo. Me da todo el culo. Había una llave aquí. Vale, no hay nada más. Capacidad de producción, artículo no sé qué, control remoto de los robots, desactivar unidades. Y remoto de las torretas, desactivar torretas. Vale, listo. Vale. Vale, nada. Me llevo la motillo. Vale. No tengo más ganzúa. Hombre, que es irretable. Ah, no tengo muchas ganas de hablar, la verdad. No tengo más que las puertas principales. Zona prohibida. La cueva. Crédito. Vale, entra en la anomalía. Este es el que matemos. Tenemos visita. Vale. Te voy un momento a callar al perro. Un segundillo, eh. Un mes. Un mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien más? Gracias por ver el video. ¿Sabes? Entonces, no me hace mucha ilusión. Me ha broteado el cabezudo este. A ver, el gilipollas este sí que me lo llevo todo. Por tonto que es tonto. Ya te quedará todavía juego para unos meses. No, 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 ni de coña. Estoy en el final ya. Estoy en el final, ¿sabes? En teoría, esto es el final. Vámonos. Toma, blue. ¿Ha portado bien? Pues le doy un trocillo de pizza. Crédito. Nada. Nada, por ahí tampoco. Vámonos. ¿Más guerra? ¿O puedo estar tranquilo? Vale, parece que puedo estar tranquilo. Vámonos. No, estamos hinchando a matar celestiales de esos, como se llame. Hola. En el examen, guapetón el tío, ¿eh? ¡No, Sara! Hostia, que soy yo. Tú puedes con esto. Apenas habías hollado el camino con nosotros. ¡Soy yo! No puedo ver como otra alma parte al vacío demasiado pronto. No, no. Verteré una copa al mar sombrío por ti, grumete. Esa soy yo. ¿Era yo? ¿Esto es otro universo? ¿Uno en el que morí? Vale, no te asustes, pero hola. ¿Por el fantasma de Krix? ¿Qué clase de crueldad es esta? ¿Es alguna treta de estelar? ¿Has venido a mofarte antes de hincar el pico? Espera, espera. No quiero hacerte daño, Vladimir. Vladimir, escúchame. Los artefactos apuntan hacia un multiverso, un lugar llamado La Unidad. Atacar. Siempre me preguntan si podía ir contigo en uno contra uno. ¿Múltiples universos? Eres una visita que salta a través del espacio. Moraría haberlo matado, ¿eh? Sé que perder a un miembro de constelación es duro, pero lo superaremos. Vamos, preserva. No sé si solo eres un reflejo de un cerebro roto, pero vale. Parece que va a sacar la pistola. Ah, vale, vale, vale. Bueno, fantasma del otro lado, lo que has dicho estará rondándome la cabeza a un trecho. Por ahora, me darías algo de tiempo. Acabo de perder a un ser querido. Sí, tranquilo. Sí, yo me voy ya. Vámonos. Busca el artefacto. Vale. Se viene pelea, ¿no? Momento para sacar al bicho. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde cojones está? Aquí. Momento para sacar al bicho. Se viene. Acuchillo, tú estás flipando. Vamos con la minigun. A ver. ¡Uy, lo! Pero si le salió la puta flapa aquí, ¿no? Estos son todo medicina. Hostia, se va a liar aquí entonces, ¿eh? Me están dando tantas cosas por algo, ¿no? Si no me voy a poder ni mover. Yo me lo llevo todo. Uf. Ahí está cuchillo. Por si quiere ya cuchillo, ¿sabes? Madre mía. Están locos perdidos. ¿Estás bien, Sam? Te veo ahí con problemas para moverte. Vale. Pues a ver. Bueno, me puedo mover aún, ¿eh? ¿Qué he pillado el legendario? ¿Era un arma? No, un arma no era. Era un traje. Este traje es mejor que el mío, ¿eh? Me lo llevo. Era una mochila. Tiene más buena que la mía, ¿eh? Y de casco, sigue siendo mejor el que llevo, ¿no? Perfecto. Atuendo. Vale. Vámonos. Estoy preparado para reventaros a todos, ¿eh? Contempla el abismo de infinito. Hostia, que me revientan, ¿eh? ¡Soy yo mismo! ¡Ah! Tengo que matar a ese solo. Me voy a poner artefacto, que os doy por culo. Espera, ¿qué puto poder tengo puesto? Sam tiene problemas, ya te digo. Está como... Como trambólico, ¿no? Recarada que... Me voy a morir. Vale. No veo una pinga, ¿eh? Le están dando bien. Sí, es que hay 200.000. Vale, es aquí. ¡Ah! ¡Que me he quedado sin munición! Yo ahí disparando como un gilipollas. Digo, claro, ¿con qué mierda estoy disparando? Eh, espérate. ¿Qué arma me pongo yo? Esto me dio unos tiracos guapos, ¿no? Vamos, con esta. Sube. ¿Vale? Vamos a entrar. Ábreme la puta puerta. ¿Eres tan bueno? Sí. Es tan bueno. Al final va a salir a cuchillo. Al final sí. Templo enterrado. A ver qué cojones hay aquí dentro, tú. En teoría es un artefacto. El último artefacto. Artefacto. Ahí lo tenemos. El cazador y el heraldo. Esto ha pasado más veces, ¿eh? En otros universos. ¿Cómo hemos llevado esto? Atacar. Ninguno me tendrá. Atacar. Ambos estáis sesionados con los artefactos. El universo estará mejor sin vosotros. Retórica. Deteneos. Ya está bien. Esta lucha por todos los sistemas conectados tiene que acabar. ¿Más chachara? Estoy algo decepcionado. No. Espera. Quiero escuchar esto. Porque esto es diferente. Está bien. Le he cambiado el... Hostia. ¿Cómo lo hacemos? Sé que te encantaría ayudarme si te dejaran. Hay universos de sobra en los que luchar. En este podría reinar algo de paz. Tiene que haber un universo en el que haya ganado esto. Si no me pasaría... Si no me pensarías... Si no me pensaráis... Hostia. Si no me pensaréis en entregarle artefacto de ningún modo, ni quisiera hablar o con... Vale. Tiene que haber alguna forma de que tanto tú como yo salgamos ganando. Hay universos de sobra en los que luchar. En este podría reinar algo de paz. Se me presenta. Vamos a probar esta. A ver. Creo que hay bastante probabilidad. Hay universos de sobra en los que luchar. En este podría reinar algo de paz. Tiene que haber un universo en el que haya ganado esto. Desde luego parece diferente. Tiene que haber un universo. Sé que te encadeneme si te dejaran. Bueno, por fin nos entendemos. Tiene que haber alguna versión de vosotros que sea más razonable. Que sirva. Y vea películas. Ahora se suicidan. ¿Te imaginas? Coge los artefactos del heraldo y del cazador. Coge los artefactos del heraldo. ¿Y dónde están los artefactos del heraldo? Ah, los estoy cogiendo todos. Lo tenemos. ¡Se me han abierto los ojos! Esto parece dar con tanto artefacto. Ya te digo. Me estoy fumando una de porros hoy. ¿Y ahora dónde cojones estoy? ¿Vale? ¿Ahora qué? Construye el almirar en tu nave. Zion, habla con tus amigos antes de irte. Un salto gigante. ¿Qué cojones? Espérate, ¿qué mierda? ¿Hemos conseguido algo tocho? ¿Algo guapo? No. Tampoco. Tampoco. Vale, nada, nada. Pero tienes... Alguno tengo, sí. Alguno me queda. Vale, hay que construir el almirar en la nave para poner todos los artefactos. Embarcar. Vale, hay que ir a la cabina. Creo que era en la cabina donde se ponía el almirar. ¿Anda que habéis venido a echarme una mano, pedazo de cabrones? Os quedáis aquí sentados tocándote los huevos. Añadir artefactos. Has completado el almirar. Una vez enciendas el motor gravitacional saltarás a la unidad. Extralar el almirar de tu nave si necesitas hacer el salto a cualquier otra parte. Construir el almirar. Retira el almirar para saltar normalmente. Al final, habla con tus amigos antes de irte. Alimenta el motor. Me piro. Me quiera el almirar. A la unidad esa. ¡Nos fuimos! Nunca me cansaré de esto. Eso suena a parte final. Literal. Hoy me lo casco. Hoy me lo reviento el juego. Hostia, estaban las naves de estos ahí. ¿Me la podría haber llevado? Nah, no creo, no. Nos vamos a la unidad, ¿eh? Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme a otra alimenta del motor gravitacional? Vale, espérate. Tengo que quitarle al motor, al escudo y se los meto. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a otro multiverso! ¡Nos vamos a la unidad! Buah, me quedo ciego, ¿eh? A ver dónde mierda estamos ahora. ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Estos son las galaxias o las dimensiones? ¿Quién es? ¡Soy yo, eh! ¡Soy yo! ¡Hombre, Ayrin! ¿Tú eres yo? Yo no tengo esa voz en absoluto. Así que esta es la unidad. La esperaba mejor. ¿Esto es el final? ¿El más allá? ¿El cielo? ¿Es normal que tu mente piense en eso? ¿Y no es una pregunta fácil de responder? ¿Te encuentras ahora mismo en el cielo? Espérate. Modo foto. Necesito una foto. ¡Miniatura! ¡Miniatura! Eh... Una reflexión. ¿Puede alguien experimentar verdaderamente la realidad fuera de sí mismo? La perspectiva individual filtra el espacio y el tiempo. Soy tan tú como tú eres parte de todo. Todos los puntos se unen aquí. Cuando nace o muere una estrella, su existencia late en el corazón de este lugar. No me estoy enterando de nada, chicos. ¿Crees que has vivido una buena vida? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? No. He hecho todo lo que he podido y he hecho las paces con los que no. Bueno, todos nos arrepentimos de algo, al menos si somos sinceros. He hecho y cogido lo que me apetecía. El bien nunca ha sido parte del plan. Momento, ¿he muerto? ¿A ti qué te parece? ¿Eres energía? Y la energía no puede destruirse. Vale, entonces no estoy muerto. Y tu determinación te ha traído hasta este lugar. Correcto. Para convertirte en estelar, debes darle al universo una última cosa. Tú. Vale. Esa parte intangible de ti, ese algo que te hace especial entre el infinito, explotará como una supernova. ¡Soy yo, chicos! Esa soy yo, es mi personaje. ¿Entiendes lo que digo? Este último paso cambiará el universo para siempre. Aunque lo dejes atrás. Estelarles dijeron que volvería a nacer. Eso implica morir. Pasa la parte donde consigo más poder. Todo esto es demasiado, no lo entiendo. Pero los artefactos, los templos, al mirar quién los creó y por qué. Sin darte cuenta, acabas de responder a tus preguntas. Porque quién crea cosas si no los creadores. Así es como se los ha llamado en el ciclo infinito del tiempo. ¿Lo he creado yo? Hay uno, son muchos. ¿Te imaginas? Son humanos o alienígenas. De la tierra o del cielo. Quizá un día llegues a conocer a los creadores. Ah, vale, no. Hoy no. Con respecto al por qué, es para que puedas plantear justo esa pregunta. Para que puedas estar ante mí durante un tiempo inmemorial y adentrarte en los misterios del cosmos infinito. Los estelar dijeron que volverían a nacer. Eso implica morir. Al igual que la muerte de una estrella crea nueva materia, una parte de ti se fusionará con la mismísima unidad. Vale. Esa parte se convertirá en estelar y cruzará al multiverso. Para ti será como despertarse de un sueño. Si cruzas la puerta de la luz, te convertirás en estelar. Qué locura, tú. Todo se desvanecerá y despertarás en un lugar diferente. Qué fumada. Pero ese no es tu único destino posible. Podrías dar la vuelta. Podrías alejarte de la unidad hasta que las estrellas se desvanezcan y despertarías en tu nave. En tu universo. Podrías vivir tu vida. ¿Qué hacemos? ¿Sería la que habrá aparecidas en el mundo de Fallout Sky? Hostia, eso sería muy guapo. Plan crossover, ¿sabes? Tenemos miniatura. Te cago una capturilla en un momento. Pum. Hecha. Aquí hay modo... No me deja abrir el modo foto. Me cago en su puta madre. ¿Qué hago? Me voy para la nave. Mientras consideras adentrarte en el infinito, te ofreceré un adelanto de lo que ocurrirá en el universo que abandonas, mientras tu esencia se propaga a través del espacio y del tiempo. A ver, dime. Me voy. ¿Qué hacemos? ¿Me voy a ser un estelar o me vuelvo a mi nave? Aunque dejes este universo atrás, uno nuevo te espera. ¿Quién serás en este? ¿Qué decisiones tomarás? ¡Me voy! No sé, cualquier cosa será una fumada. Aquí estamos. Se escucha muy fuerte, ¿verdad? Lo siento, chavales. No lo he prevenido. No lo he prevenido. Cosa más rara, ¿no? Se está como iluminando todo. Ahora parece la introducción de Skyrim. ¡Qué loco! ¿Ahora qué? ¿Ya está? ¿Los créditos? ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Guau! Mira que la mañana debía sido intensa, ¿eh? Y lo de ayer fue heavy también, ¿eh? ¡Su puta madre! Ya está. En teoría sí. Lo que no sé si puedo saltar esto o algo. No tiene pinta. Me lo voy a tener que comer con patata. Ah, bueno. Se puede como bajar más rápido. Vamos a intentar bajarlo rápido, ¿no? Ah, mira, tap. Mejor. Gracias. Estamos en la nave de los... Un pequeño paso. Estelar. En eso te has convertido. En un ser que ha tocado el infinito. Tu historia ha terminado, pero comenzará de nuevo en este universo. Y en infinidad de otras. Recuerda todo lo que has aprendido. Has dejado atrás tus posesiones y a todos los que conocías. Espero este nuevo universo y todo lo que ofrece. Y si quieres emprender otro viaje, por la unidad. ¡Hostia! Ahora soy un puto estelar. Ya que estadísticas tiene el traje, ¿no? Flipa. ¿Tengo algún poder así nuevo? No, tengo los mismos, ¿no? Sí. Espérate, ¿puedo subir el...? No tengo para subirle, ¿no? No. Ve a la logia. Un pequeño paso. Vale. Esta es la nave, ¿no? Circuito de alimentación. Qué guapa la nave, ¿no? Ahora, en teoría, puedes seguir jugando. Puedes seguir jugando. Lo que como estelar. Y en un nuevo universo, ¿sabes? Vale. Pues tengo que ir hacia allí. ¡Bum! Tenemos la nave de los estelares ahora, ¿eh? A ver, me molaría tirar ahora como otra historia para adelante, ¿sabes? No tiene distintivos de facción ni fabricante registrado. Mantenga el rumbo mientras realizamos un escáner. Eso sí, los escáneres... Y si me la pela a mí, ¿estoy bajo igualmente? Una autorización. Espérate, tengo que... Esperar a que me hagan el escáner. ¡Crache! Aterrizamos. ¿La nave esta se podrá tocar? En plan, hacerle cosas. ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? Esto mola, es como una nueva vida, ¿no? Tía, la logia está en otro sitio ahora. Ah, no es el mismo planeta, coño. Me había rayado yo. Qué rara es la nave, ¿eh? Esto sí es grande de cojones, ¿eh? La hija de puta. Es grande de cojones. Habla con el sargento Yuumi. No, no, no. No me toquéis los huevos. Yo voy a la logia esa a ver qué coño quieren. Vemos cómo acaba la cosa. Y si veo que podemos seguir un poco con lo que tenemos ahora, ya lo veré. Lo valoraré este fin de semana. A ver si seguimos ahora un poco como estelares. ¿O qué hay? Por ahí pendiente era para hacer. Claro, los de la logia me imagino que no me conocen. Esto es que no sé si es otro universo o es el mismo. Ahí estoy pillado. Es lo que me descuadra un poco, ¿sabes? Yo creo que estamos en otro universo, ¿no? El mensaje decía que otro. Sí, tiene lógica, ¿no? Que estemos en otro. A ver cómo me reciben. ¿Te imaginas que me disparan todos y me atacan? Hostia, la sala está viva. Si no me he quitado el casco. Vasco, identificación. Escaneando. Cruzando referencias de registros de empleados conocidos en organizaciones afiliadas. Espere, parece que trabajaba para la empresa minera Argos Extractors. Desapareció durante el transporte del artefacto a Vectera. Paradero desconocido hasta ahora. Ya veo. Vasco ya entregó el artefacto. Así que, ¿para qué vienes ahora? Repetir misión principal. Quiero unirme a constelación. Deberar este misterio con vosotros. Omitir misión principal. No soy quien crees. Soy en estelar. Sé lo que son los artefactos. Hostia, ¿qué hacemos? Aquí podemos cambiar lo que hicimos. O volver a unirnos a ellos. Y volver a hacerlo todo. O... Paso y me voy. Y pasará lo que realmente hacían los estelares. Que era hacerlo todo ellos a espaldas nuestras. ¿Sabes? Hostia, ¿qué hacemos aquí? Esto es un buen debate, eh. ¿Ocurre algo? Vale, yo creo que vamos a hacer esto. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Y veré qué hago. Veré si continúo. Si no continúo. Si le doy a una opción. Si le doy a otra. Ya lo veremos. ¿Vale? Ahora mismo no lo tengo muy claro. No sé si lo seguiré. Si no lo seguiré. Ya veremos. Mis niños. Un besico. Gracias a todos por haber estado por aquí. Y... Que os den por culo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!